¿Qué hay que hacer? Apagar el móvil. Y una vez que tú apagas el móvil, vas, digamos, progresando en tus metas poco a poco. Da igual, si es que con que le dediques, fíjate, media hora al día. Con que le dediques una hora al día. Para mí eso es fundamental. Y hay mucha gente que me dice, es que no me puedo levantar antes. Sí, lo que pasa es que te tienes que acostar antes. Estoy grabando ya, More. Pues venga. Es complicado tener una conversación contigo. ¿Por? Es fácil y difícil. Es fácil porque hay mil cosas de las que hablar contigo y es difícil porque hay mil cosas de las que hablar contigo. Bueno, pues tenemos todo el tiempo. He venido sin prisa. ¿Has venido sin prisa? Bueno, pues para mí eso es muy importante. Mira, voy a empezar haciéndote una pregunta que era muy común en los programas de Loco de la Colina, a quien yo admiro mucho. Que es, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida, señor More? Pues mira, te lo voy a decir. Yo creo que lo más inteligente es ayudar a los demás. Es un acto absolutamente egoísta. El sábado hice una subasta benéfica. Yo hago muchas subastas benéficas y colaboro mucho en general. Y siempre trato de echar una mano a los demás. En realidad, mi gran maestro es Cipri Quintas, que se pasa el día ayudando, pero también es verdad que primero te tienes que ayudar a ti para luego poder ayudar a los demás. Creo que al final, fíjate, si analizas bien la pirámide de Maslow, a mí me preguntan muchos chavales jóvenes, oye, ¿qué hago con mi vida? No sé qué hacer. Y yo siempre les digo, primero la pirámide de Maslow. Que para el que nos esté escuchando ahora mismo, nos esté viendo, dirá, ¿qué es esto de la pirámide de Maslow? Bueno, pues es un libro que escribió Abraham Maslow, hace ya muchos años. Entonces, él decía que la pirámide de la vida, abajo tienes las necesidades básicas, pues es comer, sexo, vivienda, tener un techo, etcétera. Y a medida que vas subiendo, pues ya son las relaciones, los amigos, un trabajo estable, etcétera. Y al final está la autorrealización. Y creo que eso es lo que todo el mundo busca. Todo el mundo busca ser feliz y todo el mundo busca autorrealizarse. Entonces, no es una cuestión de pasta, es una cuestión de qué quieres hacer con tu vida, cuál es tu destino. Y creo que al final, si terminas ayudando a los demás, esto implica también ayudar a tu pareja, ayudar a tus hijos, ayudar a tus amigos. Ayudar en general es lo que más me pone. Yo te decía que tengo mil cosas de las que hablar contigo, porque además creo que eres una persona muy interesante desde un punto de vista académico, enciclopédico. Porque has leído mucho y has estudiado un montón acerca de desarrollo personal, productividad, etcétera. Cosas muy demandadas ahora y que a todos nos interesa conocer más a fondo. Y luego también tienes una serie de vivencias personales de las que se pueden extraer muchas enseñanzas muy importantes. Voy a empezar, si te parece, por la parte de la productividad, la parte más académico, enciclopédico, como la queramos llamar. Hay algo que se le pregunta mucho a los líderes, a los gurús de la productividad, o a la gente que ha alcanzado cierto éxito en las diferentes empresas que ha emprendido. Y es, ¿cuál es tu rutina de mañana? ¿Qué haces cuando te levantas? Vale, primera cosa antes de empezar con esto. Yo le digo, yo tengo un curso de productividad, ¿vale? Y entonces yo me conecto en directo con ellos habitualmente. Y siempre me preguntan lo mismo, ¿a quién sigo? ¿Quién me recomiendas? ¿Quién es tu gurú de productividad? Yo, por supuesto, sigo a muchos, ¿vale? Primera cosa, casi todos los que yo sigo son pirados de la productividad y no tienen vidas normales. ¿Esto qué significa? Que no tienen hijos, que no tienen un trabajo demandante de oficina, que no se tienen que desplazar todos los días. Entonces, ojo y no nos volvamos locos con esto. Porque yo te digo, ¿cuál es mi rutina y qué hago yo en una semana normal? Y la mayoría de la gente se muere. Pero yo tengo altas capacidades, eso significa que mi mente va muy rápido y yo tengo una especie de talentos que no todo el mundo tiene. Entonces, lo más importante es aterricemos. Oye, ¿quiénes somos nosotros? Yo siempre digo que hay que compararse con uno mismo. Porque si tú te comparas con toda esta gente, te vuelves loco. Oye, yo no me quiero levantar a las cinco de la mañana, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, porque es que no llego, no llego, sinceramente. Entonces, ¿cuál es mi rutina de productividad? Mira, yo digo que hay que ponerse enfermo por la mañana. Y te explico. Un día tenía, con un presidente de una compañía muy importante, iba al mundo que me entrevistaba con el subdirector, con otro presidente. La típica mañana de esta que tienes una agenda que has cuadrado y que es perfecta y que tienes que hacer. Y me levanto con un trancazo que no te puedes imaginar. Entonces, le digo a Miguel Sosa, que trabaja conmigo, Sosa, tío, anula todo porque es que estoy literalmente hecho polvo, no me puedo levantar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nada. Yo anulé todo. Oye, nadie publicó, More está enfermo, no nos ha venido a ver. Nos ha salido Matías Pras en las noticias diciendo, hecatombe, More no ha podido hacer nada. No, simplemente no pasó nada. Y de hecho, yo digo en mi charla, en la charla de superpoderes, digo, y si ese día me muero, tampoco hubiera pasado nada. Hubiera ido mis colegas al entierro y tal, pero nada hubiera pasado. Entonces, pasó algo mágico. Y es que yo apagué el móvil. Y no sucedió nada. Es decir, no me iban las siete plagas de Egipto porque yo había apagado el móvil. Es más, si tú apagas el móvil un día, tampoco pasa nada. Entonces, yo le digo a la gente, hay que aprender a ponerse enfermo. Hay que aprender a poner el modo avión. Entonces, si realmente quieres hacer algo, tienes que ponerte enfocado en eso que estás haciendo. Entonces, para mí, la primera hora de la mañana es maravillosa porque suelo leer, para mí hay cuatro pilares que son deporte, alimentación, sueño y desarrollo personal. Entonces, yo, día que no aprendo, día que me voy jodido a la cama. Yo necesito aprender todos los días. Necesito, como dicen los ingleses, food for thought. O sea, necesito alimentar el cerebro. Entonces, ya sea viendo un vídeo de YouTube, ya sea leyendo algo, un artículo, lo que sea. Pero necesito, además, aprenderlo, memorizarlo, contarlo, porque es la única manera de que tú realmente vayas asimilando ese conocimiento. Entonces, para mí, la primera hora de coger un libro, empezar a sacar ideas, es que me vuelvo loco porque, además, mi cabeza va muy rápida, empiezo a expandirme, empiezo a pensar en ideas, empiezo a conectar. Y ahí es donde está la clave de todo. Entonces, ese momento tranquilo para mí es fundamental. Luego, suelo desayunar. Hay veces que me levanto y corro tipo siete, siete y media haciendo deporte. Y luego suelo desayunar con mi mujer y está Marcos. Yo tengo un nene que tiene parálisis cerebral. Entonces, aprovecho. Mi hijo se levanta todos los días riéndose. Todos los días. Entonces, le hacemos pedorretas hasta que se va al cole y estamos ahí un rato con él. Y después ya me pongo a currar. Lo que pasa es que, claro, mi rutina no es una rutina normal. Pues porque yo, por ejemplo, la siguiente semana no, pero la siguiente empiezo en Madrid. Tengo un curso de productividad, dos años de creatividad e innovación, ocho horas. Después, al día siguiente tengo una charla. Todo esto, entre medias, tengo un montón de reuniones. Al día siguiente estoy en Zaragoza. De ahí cojo un coche a Bilbao. Al día siguiente estoy en Barcelona. Al día siguiente estoy en Valencia. Entonces, tú dime qué rutina puedo tener yendo de un lado para otro. Pero normalmente cuando estoy, aprovecho mucho los viajes. Pero cuando estoy en casa siempre empiezo con algo de... No me lío con el infinito. Yo siempre cuento que está ponerte enfermo y luego el infinito. ¿Qué es el infinito? El infinito es que tú te levantas y haces lo que hace la mayoría de la gente. ¿Qué haces? Ves el WhatsApp. Ya te has metido en un inbox. Esto es peligrosísimo. Te has metido en el email. Esto es peligroso. Y cuando te quieres dar cuenta son las ocho de la tarde. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado que te has metido en el infinito tú solo por tonto? Y entonces además tienes metidas todas las notificaciones. Con lo cual estás desayunando. Pum. WhatsApp. Pum. Email. Pum. No sé qué. Empiezas a hacer cosas. Y eso yo lo llamo el infinito porque nunca se termina. Llega a las ocho de la tarde y dices. ¿Pero qué he hecho con mi vida? Pues que tú mismo te has metido en el infinito. Entonces, ¿tenías necesidad? Ninguna. ¿Qué hay que hacer? Apagar el móvil. Y una vez que tú apagas el móvil vas, digamos, progresando en tus metas poco a poco. Da igual. Si es que con que le dediques, fíjate, media hora al día. Con que le dediques una hora al día. Para mí eso es fundamental. Y hay mucha gente que me dice, es que no me puedo levantar antes. Sí. Lo que pasa es que te dije acostar antes. O sea, la diferencia entre los que triunfan y los que no triunfan es que el que no triunfa se queda petardeando en Netflix. Encima la culpa es de los demás. No es suya. No campeón. La culpa es tuya. Si no te quedas hasta la una de la mañana viendo la tele, pues igual te puedes levantar antes, puedes leer un poquito, te puedes ir formando, puedes ir preparando otras cosas. Eso te hace más creativo, hace que luego generes ideas, que tengas más pasta, no sé. O sea, que al final muchas veces estamos obsesionados en que no nos podemos levantar antes, pero nunca hemos pensado que tenemos que acostarnos antes. Entonces, para mí eso es lo que marca la diferencia. Fíjate que me has preguntado una rutina y el rollo que te he metido. O sea, esto va para largo. No, pero es interesante lo que cuentas. Lo que pasa es que de cada cosa que estás comentando se puede hacer un capítulo, sobre todo del apartado apaga el móvil. Bueno, hoy he tenido un curso que les he echado una bronca en plan abuelo cebolleta, porque mira, vengo de dar un curso. 20 alumnos, unos 30 años, 28, 29, de una multinacional. Entonces le damos creatividad e innovación. Para mí ahora mismo la creatividad es la principal soft skill que puedes adquirir. Soft skill, tradúcemelo. Vale. Esto que llaman las habilidades blandas. Es decir, lo que no te enseñan en el colegio. En el colegio no te enseñan cómo hablar en público, cómo relacionarte con los demás, cómo ser empático, cómo ser creativo. Y esto es como una habilidad blanda. ¿Por qué te digo esto? Porque si quieres hablamos de la IA, que es el otro gran temazo que hay ahora mismo. Y esto va a cambiar absolutamente. He tenido aquí a Mariano Sigman, hace nada, el neurocientífico argentino, que ha escrito un libro entero de inteligencia artificial y es un tema, sí. Yo soy hiper pro de la IA. Todos los días, de hecho ahora mismo es lo que más estoy estudiando con mucha diferencia. Soy informático, entonces cuando lo vi dije, buah, esto es la bomba. Pero te respondo primero a lo otro, ¿vale? ¿Dónde estábamos? En apagar el móvil. Apagar el móvil, vale. ¿Qué es lo que ocurre? Le digo a los chavales, ¿tenéis estrés? Sí. ¿Estáis trabajando mucho? Sí. Y digo, ¿tenéis las notificaciones del WhatsApp puestas? Sí. ¿Las del email también? Sí. Y les he dicho literalmente, sois mutontos. Así de sencillo. Porque tener las notificaciones del WhatsApp significa que hay alguien que cada vez que tú estás tranquilo y concentrado te hace así. Entonces tú estás tranquilamente trabajando, joder, me voy a concentrar, tengo que preparar el podcast, tal. Y entonces hay alguien que te dice, Alex. Y dices tú, déjame en paz. Y cuando ya te concentras la vez, Alex, ¿eso qué es? Esa es la notificación. ¿Te obliga a alguien a poner las notificaciones de WhatsApp? ¿A que no? No, no. ¿Te obliga a alguien a tener las notificaciones de email? ¿Tú las tienes puestas? No. Vale. ¿Tienes alguna notificación? No, no, no. Pero el problema que tengo yo, en mi caso, que me ha hecho a veces plantearme si sería conveniente o no activar las notificaciones, es que como no tengo las notificaciones activadas, chequeo constantemente si hay... Vale, esto es un muy buen tema. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque esto es un problema de dopamina. Nuestro cerebro está ahora mismo súper acostumbrado a la dopamina. Cualquiera que nos esté viendo ahora mismo, que haga la siguiente prueba. Que coja un libro, se ponga a leer y se cronometre. Vas a flipar. Porque sin mirar el cronómetro, cuando tu cerebro te diga mira el móvil o tú te distraigas, mira a ver cuánto tiempo has estado leyendo. 30 segundos a lo sumo. Claro, esa es la clave. Estamos hablando de 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos. ¿Cómo lo compruebo yo? Cuando voy en el AVE. Tú vas en el AVE, en el avión, en donde sea. Entonces, si te das cuenta, casi todo el mundo está con el móvil. Compulsivamente, además. Entonces, tú miras a alguien que te lleva un libro de papel. Y dices, hombre, alguien que está leyendo el papel o el Kindle, da igual. Antes de 5 minutos ha mirado el móvil. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a lo real, al TikTok, al Instagram, al pop-up del email. Al scroll infinito. Efectivamente. Que además hay un libro fantástico del tipo que inventó el scroll infinito que se llama Hook. Que ahora si quieres hablamos de él. Porque estoy súper obsesionado con eso ahora mismo. Entonces, un día, yo que soy preconizador de todo este tipo de cosas y soy un apóstol de la atención, de repente un día, hablando con un vecino mío que se llama Alberto, que es un tipo también súper concentrado, me dice, tío, el otro día estuve en TikTok, ¿qué bien hecho está eso? Porque es que me parece una mierda y me tiré media hora. Y le dije yo, ostras, yo creo que también. Entonces empecé a preocuparme. Porque claro, esto ya no es un problema de los chavales jóvenes. Eso es un problema de los adultos. Yo estoy dando charlas y se me pone la gente con el móvil y digo, ¿qué estás haciendo? No es que estoy mirando el qué, está mirando el qué. O sea, ¿qué hay en tu vida ahora mismo más importante que ver esta charla que no la vas a ver nunca más? Ah, perdona. Pero es que me doy cuenta que yo mismo tengo ese problema. ¿Cuál es realmente el problema? Que tú estás con dopamina, tu cerebro pide dopamina, 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 es una cosa que nos gusta y llega el nivel de dopamina, está ahí. Entonces cada vez que tú paras, intentas concentrarte, intentas poner foco, intentas leer algo. La dopamina te dice, mira el móvil. ¿Y tú qué haces? Te pones a mirar el móvil. Y si te miras el móvil, estás perdido. Otra cosa que es malísima es tener el Face ID, el desbloqueo de la cara. ¿Por qué? Porque si tú no tienes reloj, ¿tú qué haces? Vas a mirar el móvil para ver la hora. En el momento que miras el móvil, se desbloquea. En el momento que se desbloquea, ¿qué pasa? Caes en la trampa. Caes en la trampa. Y eso está lleno de trampas. Todas fenomenales. Y haces pin, pin, pin. Muy bien diseñadas por gente. Correcto. Y entonces, este tipo escribió un libro que se llama Hook. No recuerdo el nombre ahora. Y lo que decía en el libro es, ojo, amigos, he estado trabajando en la industria de las redes sociales, conozco muy bien cómo funciona el cerebro humano, y estas son las trampas que hacemos para que estés enganchado. Y estos son los algoritmos, que funcionan por odio, básicamente. Si tú te metes, te muestra o lo que te gusta mucho o lo que odias mucho. No es Tristan Harris este hombre, ¿no? Creo que sí. Es que no recuerdo el nombre, pero al final es imposible. Ya, no, hombre, claro, con la base de datos que tienes ahí. Se llama Hook. Y entonces el tipo escribe este libro para decir, señores, que sepáis que la industria hace esto. ¿Y sabéis qué pasó? Que el libro se convirtió en el libro de culto de todas las startups. Es decir, todo el mundo dijo, ostras, si este tío nos dice que así enganchaban, vamos a comprarlo para enganchar con nuestras aplicaciones. Con lo cual. Contraproducente. Totalmente. Y al final, luego el tipo escribió un libro que se llama Indistractable, que es como indistractible, que no existe una traducción en español. Y el tío cuenta realmente lo que se puede hacer dentro de eso. Pero el tema de la atención me preocupa muchísimo y yo tengo que hacer verdaderos esfuerzos para realmente estar concentrado. Además, tú lo notas, seguro que lo notas cuando estás con un podcast. Estoy convencido. Tú estás entrevistando a alguien y hay una falta de escucha alucinante. Entonces tú estás hablando con alguien y en vez de conectar, tú notas que la otra persona se le va la cabeza y está pensando en otras historias. Hablas con alguien por teléfono y te está diciendo que sí, como los tontos, y tú sabes que no te está haciendo ni caso. Entonces esa falta de escucha al final es muy importante. O sea, porque al final la escucha te lleva a todo. Mira, me pasó el otro día. Estoy haciendo los premios emprendedores. Y yo soy socio de la revista y llevo como más de 10 años presentando la gala. Y hay una parte muy chula en la que los premiados les entrevistamos. Tenía la siguiente mesa. Dueño de Cascajares, que nos está contando que se le ha quemado la fábrica y cómo la ha reconstruido en tiempo récord. Dueño de la viuda, que nos cuenta cómo su abuela se quedó viuda y los propios clientes pusieron el nombre a la marca de mazapanes y cómo han comprado el almendro, etcétera. Todo súper interesante. Una chica que ha montado una empresa que se llama Vaca Pop, que es como un Wallapop, pero de ganado, donde venden vacas, cerdos, etcétera. No conocía. Un tipo que imprime carne con impresoras, pero carne con células y carne vegetal. Una cosa muy loca. Y unos tipos que se llaman The Newt Project. The Newt Project es una marca de ropa muy conocida, donde dos chavales, uno de Burgos y otro de Bali, se conocen a través de redes sociales, deciden que quieren montar algo juntos, se caen bien, venden mil euros en camisetas, se piensa que son ricos y ahora mismo los tipos facturan más de 20 millones y tienen 105 empleados y tienen 23 años. ¿Qué crees que hicieron estos chavales de 23 años que yo los dejé para los últimos mientras el resto estaban hablando? Están flipados, mirando y tomando nota mentalmente. Y yo dije, por eso esos chavales han triunfado. Porque en vez de ir sobraos pensando, nosotros facturamos un montón y mira qué guay somos y tal, pensaron, ostras, lo que puedo aprender de todos y cada uno de estos. Y me encantó la actitud porque yo veo chavales de 23 y están atontados. Porque no están concentrados, ni siquiera están haciendo otras cosas. Estos tenían mucho talento, pero sobre todo me parece muy humilde por su parte que estuvieran escuchando, y más con la edad que tienen, a gente que realmente eran ejemplos, vamos, espectaculares todos. Sí, sí, claro. Además tiene más mérito en el hecho de que tengan esa edad, porque si a ti y a mí nos afecta tanto el scroll infinito y todas estas cosas, ellos se criaron prácticamente con eso, ¿no? Se cayeron en la marmita de la dopamina cuando eran pequeños como Obelix, ¿no? Están ahí en el... Y en cambio, pues fíjate, pues eso es lo que hace que destaquen por encima de toda su generación y de gran parte de la nuestra también, claro. Y luego hay una parte que me parece muy importante. En esto de la atención, que es el tema de divagar. O sea, ya no se divaga. ¿En qué sentido? Yo cuando soy muy, muy creativo es cuando estoy a punto de quedarme dormido, estoy en la ducha, estoy a punto de levantarme, cuando paseo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos momentos ya no existen. ¿Por qué? Porque vamos todo el rato con el móvil. Entonces, al ir todo el rato con el móvil, nuestro cerebro no descansa. Y esos momentos de aburrimiento que teníamos cuando éramos pequeños... ¿Qué pasa cuando éramos pequeños? Que tenías veranos infinitos donde te aburrías como una ostra. Entonces, al final terminabas creando cosas. ¿Por qué? Pues porque no podías hacer nada. Era horrible. ¿Sabes? Entonces, esos momentos de divagación no existen. De no pensar, de tener el cerebro limpio. Porque cuando tú tienes el cerebro limpio es cuando empiezan las conexiones. Por eso es muy bueno pasear, pero sin móvil. Por eso es muy bueno irte tú solo con tus propios pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que a la gente le cuesta mucho quedarse sola y pensar. De hecho, me dijo una vez una colombiana muy divertida, estaba comiendo con ella, y me dice, ¿yo sabes qué pasa? Que me costaba quedarme sola porque no me caía bien. Y yo dije, guau, qué frase más buena. Y de hecho, escribí un email a... Yo escribo un email todos los días a la gente. Y entonces, mucha gente me dice, oye, ¿y cómo eres capaz de generar ideas todos los días? Digo, muy sencillo. Yo lo que hago es que voy apuntando todo, salgo a pasear, y de repente digo, a ver, ¿qué ha pasado hoy? Y la mente se me va y empiezo a sacar ideas para aburrir. Y tengo, por supuesto, tengo como para tres años de ideas. Entonces, volvemos otra vez a la escucha. Cuando la chica me dijo, yo antes no me caía bien, yo dije, esto es un email para mi gente. Porque me parece que es un concepto muy chulo. ¿Sabes? Ella necesitaba salir, necesitaba tomar copas, necesitaba estar con gente, y ahora ya se caía bien. Eso significa que tú puedes estar solo con tus propios pensamientos. Estoy leyendo un ensayo maravilloso ahora que se llama Cállate. Y es fantástico. Y una de las preocupaciones que se detallan en el libro es que los niños ya no se aburren. Dice que no hay mejor forma de desarrollar la imaginación y la creatividad para un niño que aburrirse. No hay un lugar mejor para un niño en este sentido que una habitación vacía. Y en cambio los niños ya no se aburren. Yo, por ejemplo, recuerdo que dibujaba mucho cuando era un niño. ¿Y por qué dibujaba? Porque me aburría. Entonces cogía un folio, cogía... Mis sobrinos, por ejemplo, no se aburren nunca. Porque están con la tablet, están con... Si no es la tele, es la tablet. Si no le dan la matraca a la abuela para que les deje el teléfono un rato, para jugar al Roblox ese o no sé qué. Y al final siempre tienen estímulos constantes. Claro. Entonces siempre tienen dopamina, buscan más dopamina, se han convertido en unos junkies de la dopamina, aunque ellos no lo saben. Y sobre todo han dejado de pensar. Porque el pensamiento siempre se produce cuando tú tienes esa divagación. No tienes otra cosa que hacer. Entonces si tienes demasiados estímulos, es verdad que estás muy estimulado. Pero yo digo que estás estimulado pasivamente. Y de lo que se trata es que tú estés estimulado activamente. Que tú lo hagas. Y eso ya no es tan fácil con toda la tecnología que nos rodea. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la IA, hay mucha gente que dice que todo esto va a ir del PROM Engineering. Es decir, la gente que pone los PROMs y pone las instrucciones. Y yo siempre digo que esto va de creatividad. Es decir, hay dos cosas. Primero tienes que ser experto en el tema y después tienes que ser creativo. Porque la máquina te devuelve lo que tú le des. Si tú le das cosas inteligentes, y sabes obviamente de lo que estás hablando, te devuelve un chorro de cosas creativas que no te puedes imaginar. O sea, yo he escrito textos, capítulos de series, he hecho planes de negocio, tengo un amigo que es profesor de latín y hemos hecho cosas divertidísimas. Pero, ojo, primero tienes que ser experto y segundo tienes que saber preguntar. Y para saber preguntar tienes que ser tremendamente creativo. Por eso te decía que la creatividad para mí es básica, absolutamente básica. ¿Utilizas alguna extensión o alguna aplicación para limitar el uso que haces de los dispositivos electrónicos? Sí, pero no funciona. Es decir, eso es una trampa, lo cuenta este tipo. Se sienten como obligados. Los iPhone y los Samsung y todos estos lo que hacen es que te ponen ¿Quiere limitar el uso de no sé qué? Entonces tú dices, sí, venga, no me quiero pasar de 15 minutos, 20 minutos. Pero luego pone, ignorar el límite. Ignorar el límite es dar un botón y ya tienes ignorado el límite. Ah, no, pero hay aplicaciones más estrictas y más agresivas. Moment, por ejemplo, es muy agresiva. Hay una que se llama Freedom, me parece. Freedom, sí, sí. Freedom es súper agresiva. De hecho, tú la pones y no hay manera de... No negocia. Efectivamente. Entonces necesitamos cosas de esas que realmente son un sopapo de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona, tienes la parte emocional y la parte racional. La parte emocional, yo digo, utilizo una metáfora que no es mía, que la cuento en el libro, que es de los hermanos Heath, que tampoco es suya, que realmente es de Jonathan Haidt, que lo cuenta en la hipótesis de la felicidad, que es un librazo. Fíjate si era librazo, que a mí me gusta subrayar siempre, y de repente iba por la cuarta parte del libro y digo, es que está todo subrayado. O sea, pero línea por línea. O sea, es un libro de esos condensados con una sabiduría infinita, ¿no? Entonces él utiliza una metáfora que es parecida a la cuadriga de Platón y que dice que el cerebro es un jinete a lomos de un elefante. ¿Vale? A mí me gusta siempre citar fuentes. De hecho, yo cuando leo un libro que no tiene fuentes, sospecho. ¿Vale? Sí. Entonces yo... Que haya estudios por todas partes, ¿no? Y no estás a pie de página con el estudio que puedes ver en tal... No tanto como eso, sino que me diga de dónde lo ha sacado. Porque si no sospecho del autor. O es un súper genio, cosa que es bastante rara, o es un tipo que ha copiado bastante. Entonces a mí me gusta saber las fuentes. Entonces yo cuento que es de los hermanos Heath, que lo cuentan en Cambia el chip, y ellos dicen que es de Jonathan Haidt. Entonces, ¿qué te estaba contando? Que el cerebro... Me estabas hablando de la paradoja o la historia del elefante y el jinete. Pero esto te lo estaba diciendo porque normalmente puede más el elefante que el jinete. Y en casos de distracción es así. Es decir, cuando tú te levantas por la mañana y suena el despertador, ¿qué haces? Cinco minutitos más. ¿Sabes por qué? Porque puede más el elefante que el jinete. Porque el elefante es el cerebro emocional, que va rápido, que es lo que contaba Kahneman en pensar rápido, pensar despacio. Nuestro cerebro emocional, que es el que está, digamos, dentro, el que primero se ha desarrollado, el que tienen los animales, va así, ¡pac! Y el cerebro emocional, que es el corte esperfrontal, que es lo que nos hace distinguirnos de los animales, va más lento. Entonces, en caso de que sube el despertador, ¿quién va a toda velocidad? O sea, el elefante hace cinco minutitos más. Entonces, necesitas poner al jinete a toda velocidad para que rápidamente tome las riendas del elefante. Por eso Freedom funciona, porque Freedom de repente dices, no, es que quiero utilizarlo, es que no puedes. Por eso funciona, por ejemplo, había un despertador que se llamaba Clocky, que lo que hacía es que saltaba de la cama y tenías que volver a meter las piezas y no sé qué. Entonces, ahí tenías que activar rápidamente tu cerebro racional. Había una cosa que se llama Kitchen Safe o MagSafe, creo que era. Lo tengo. ¿Lo tienes? Y en su momento, cuando lo comentaba con gente de mi edad, recibía muchas críticas por lo rudimentario del aparato, ¿no? Que es una caja con un temporizador. Pero funciona. Funciona. Funciona, porque tú metes ahí el móvil o lo que quiera que sea, le metes el temporizador y tienes que destruir la caja. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que pone a tu jinete a funcionar y evita que tu elefante, que es emocional y que quiere ir rápido, vaya directamente a por el móvil. Y si te das cuenta, la mayoría de las cosas que nos pasan es porque tenemos demasiado sobredimensionado al elefante y no tenemos entrenado al jinete, que es el que controla todo. Porque el jinete, al final, es el que mira a largo plazo y mira las metas. ¿Y tú qué es lo que quieres hacer con tu vida? Pues quieres tener objetivos de largo plazo y ¿qué hace la mayoría de la gente? Premia al elefante. Premia la dopamina. Premia el placer inmediato. Nos olvidamos de las cosas a largo plazo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrenar el jinete. Porque si quieres realmente conseguir cosas valiosas y que sean a medio o largo plazo, pues tienes que pensar a medio o largo plazo. Y eso no es nada fácil. Eso hay que entrenarlo. Somos más hedonistas que nunca, parece, ¿no? Yo creo que sí. Y eso es un error. Porque creo que al final premiamos mucho el estar todo el rato felices y la vida no es eso. Yo lo dije una vez en un vídeo que se hizo súper viral, pero es que yo lo pienso así. O sea, yo soy del Atlético de Madrid. Entonces, yo dije en el vídeo muy serio, que luego fue mucha risa, que la vida es ser del Atlético de Madrid. Que la vida no es el Real Madrid. Es decir, ya sé que tienen 14 Champions, ya sé que me van a dar la matraca y todo lo que tú quieras. Pero la vida no es ganar Champions un año sí y otro también y otro también. ¿Por qué? Porque, y no me estoy metiendo con los del Madrid en absoluto. Lo que digo es que si tú eres adulto y eres del Madrid, pues habrás tenido problemas en tu vida. Pero si tú eres un niño del Real Madrid o tienes de la edad de mi hijo, mi hijo ha vivido la Eurocopa, las dos Eurocopas de la selección española, el Mundial de la selección española, algún título del Atlético de Madrid. Entonces yo le decía, Dani, que esto no es así. O sea, que te quiero decir que lo normal es perder. Entonces creo que en la vida lo normal es perder. Lo normal no es ganar una Champions todos los años. Porque claro, llega un momento en el que tú tienes un año que no ganas la Champions, es como una decepción, dices tú. Y el resto de los miles de equipos que ganan la Champions, ¿qué? O sea, es que en la vida no siempre ganas. Por eso es muy importante el hedonismo cogerlo con alfileres. Porque no siempre tienes que estar feliz. Hay días de mierda y hay que disfrutar los días de mierda porque el día siguiente va a ser un mejor día. Hoy tengo un día de mierda. ¿Por qué se acentúa esto? Por las redes sociales. Porque tú coges, sigas a quien sigas, está todo mundo happy. ¿Cuánta gente hay que diga hoy he tenido un día de mierda, amigos, y estoy fatal? Total, muy poca. Mira, el otro día entrevisté yo a una chica que se llama Emi Huelva. Se hizo muy famosa su hermana, que falleció, que se llamaba Elena Huelva, que era una chica que tenía como un millón de seguidores, súper simpática, una persona de luz absoluta, que tenía una cosa que se llama sarcoma de Ewing, que es un cáncer muy agresivo en chavales jóvenes, y ella decidió contar su día a día cómo era el cáncer en el día a día. Y eso creo que es muy positivo, porque tú puedes tener un mal día y decirlo y no pasa nada. Y que la gente sepa que existen otras cosas, que no todos los influencers salen en estrenos y se lo pasan bien y viven maravillosamente bien, sino que también hay gente que se muere, hay gente que tiene cáncer, hay gente que le hacen quimio, hay gente que lo pasa mal. Entonces esta chica decidió ir por ahí. Y de la noche a la mañana se hizo súper famosa, tampoco lo pretendía. Y entonces estaba el otro día entrevistando a su hermana, a Emi, y hablábamos de lo importante que es tener días de mierda y contar que tenía un día de mierda. Y volvemos otra vez, es que yo disparo rápido. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿qué pasa con todos estos gurús de la productividad? Que solamente te cuentan la parte buena. Y entonces, tú te comparas con ellos y dices, joder, no me da la vida, no llego. Pues claro que no llegas, porque tienes dos hijos, porque tienes que llevarle a música y el otro le tienes que llevar a actividades de pintura, porque tardas una hora en desplazarte al trabajo, porque tu jefe te ha mandado unos objetivos que flipas y porque tu mujer tiene que cuidar a sus padres. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi productividad? Pues a lo mejor tengo media hora. Bueno, pues vamos a aprovechar esa media hora, pero no te pongas unos objetivos bestias porque no lo vas a cumplir y lo único que vas a hacer es desmotivarte. Y entonces, tú te empiezas a comparar con todos estos y dices, joder, es que no llego, es que va muy rápido, es que no sé qué. No, 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 tranquilo. Tienes una vida normal como todo el mundo. Vale, pues dentro de esa vida normal vamos a aprovechar esta media horita. Ahora, lo que no me vale es que tú en el tiempo libre que tengas te pongas a ver Netflix o la que sea, que te levantes tarde pegado al trabajo y que digas, es que no avanzo. Bueno, no avanzas porque dentro de ese tiempo libre que tienes, pues no eliges ese tiempo a lo mejor como deberías elegirlo, sino que tienes que dedicar un poquito, por poco que sea, a esa formación o a eso que te va a hacer tirar para adelante, ¿no? ¿Y cómo consigues controlar el teléfono móvil entonces y que el teléfono móvil no te controle a ti, en tu caso? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos hablando. Estamos grabando un podcast, ¿vale? Estamos grabando un podcast con mi teléfono móvil que esto la gente no lo sabe. Cierto, el plano general de este episodio está grabado. El plano general es el móvil de More. Entonces, ¿yo qué he hecho? He apagado el móvil. ¿Nos está molestando ahora mismo el móvil? No. No, pues así controlo yo el móvil. ¿Y el que me está grabando a mí es el mío? Vale, ¿está encendido? Sí, nos está grabando. No, pero quiero decir... No hay notificaciones, no va a sonar en ningún... Correcto. Entonces, ¿cómo controlo el móvil? Apago el móvil. ¿De qué depende que tú tengas muchas llamadas del móvil? De que tú acostumbres a la gente a utilizar ese canal. ¿De qué depende que no tengas WhatsApp? De que acostumbres a la gente a utilizar ese canal. Si tú empiezas a notificar todo por WhatsApp, todo te vendrá por WhatsApp. Si lo haces por mail, todo te vendrá por email. Entonces tienes que aprender a filtrar un poco porque si no es que es imposible. Y sobre todo, yo tengo mucha gente archivada, muchísima gente que no lo saben y que estarán escuchando esto y se pensarán que yo les escucho. Se preguntarán, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? ¿Uno de los archivados? Pues yo, todos los grupos, por defecto, los archivo. De vez en cuando me paso por allí y pongo ok y me voy. Vale. Y ya está. ¿Y sabes lo que ha pasado? En años que no ha pasado nada porque si quieren algo me llaman. Oye, ¿no has visto esto? Ay, perdona, es que tengo mucho lío. Y ya está. Pero claro, tú imagínate, yo puedo estar en, no lo sé, 100 grupos. Entonces, como me resulta un poco fuerte salirme, yo los archivo. Están ahí, siguen llegando las notificaciones, papapapapa, y cuando hay algo importante, yo directamente, me llaman y fuera. Es que si no, no vives porque estás todo el rato con interrupciones de los demás y eso es imposible. ¿Y las redes sociales ya no te atrapa el scroll infinito? No. Las redes sociales, a lo largo que estoy haciendo, estoy haciendo contenido. ¿Por qué estoy haciendo contenido? Yo no creo mucho en las redes sociales. Te lo digo tal cual. Pero creo que ayudan en la comunicación. ¿Qué quiere decir que no crees en las redes sociales? A ver, las redes sociales, te voy a decir una frase que no es mía, que es de Irra Bravo. ¿Que estuvo aquí? Ahí sentadito. ¿Dónde estás tú? Bueno, pues Irra Bravo, lo voy a decir aquí públicamente, no va a escuchar esto porque Irra no ve, no creo que vea podcast, pero a lo mejor... Este se supone que... Este se supone que lo ve. Vale, pero no está en redes sociales. Irra Bravo tiene una frase maravillosa que es, las redes sociales es el negocio de las redes sociales. Punto. ¿Por qué empiezo yo a escribir un email al día? Por Irra Bravo. Porque yo le conocí, leí su libro, me resonó todo lo que contaba y yo dentro de mi agenda, que tengo una agenda como de 10.000 contactos, te digo que Irra es de las 10 personas más inteligentes que conozco. O sea, es un crack, le va a la cabeza a una velocidad alucinante. Para el que no lo sepa o no haya visto el capítulo, que lo vea porque es el mejor copywriter que hay en español y él me dijo, si quieres hacer una comunidad, tienes que tener un email de esa comunidad y escribirles todos los días. Esto es la fuerza de la repetición. Entonces yo me puse a escribir un email. Ahora, ¿en qué no estoy de acuerdo con él? En que creo que tú puedes hacer tu embudo de comunicación y puedes sacar mucho material de redes sociales y luego derivarles a tu canal. ¿Por qué es el negocio de las redes sociales? Porque si tú mañana que tienes una comunidad bestia en YouTube te banean o te hacen un strike en el canal, tú te quedas sin todo el trabajo que has hecho durante años. Esto es así. Eso es brutal, ¿eh? Claro, es que... Porque pierdes los vídeos, ¿no? No lo sé. Ya no es tanto por los vídeos. No, pero es una duda mía ya que has hablado de eso y entiendo que lo conoces. Si eso pasase en mi canal perdería los vídeos que tengo ahí subidos. Sí, pero bueno, tú los tienes todos. Sí, pero si no tuviese una copia de seguridad, si me confiase en que van a estar ahí para los restos, podría perderlo todo. Tienes que tener una copia de seguridad. O sea, mañana mismo estás cogiendo todos tus vídeos y te los estás bajando. Por favor. Si no, ya me los bajo yo por ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en YouTube tú tienes esos seguidores, ellos notifican, no notifican, mañana te cambian la política, pero cuando tú tienes un email y tienes una tasa de apertura alta porque le das un valor añadido, tú mañana dices, oye, publico nuevo vídeo. Me han cerrado el canal o si te pasas eso. Me han cerrado el canal. Seguidme aquí en este otro. Efectivamente. Entonces, automáticamente tú rediriges a todo el mundo, pero a ti mañana te cierran el canal y tú desapareces, pero inmediatamente. Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que como hay tanta información, la gente escucha tu canal y mola, y estás suscrito, pero de repente no le llega la notificación y se olvidan de ti. Sí, en una ocasión un conocido me hizo una analogía con los yogures que me cambió la perspectiva completamente porque durante un tiempo estuve en una plataforma exclusiva y noté un descenso pronunciado de mi audiencia. Y entonces, claro, eso te supone un desengaño terrible. Es decir, pero Dios mío, ¿cómo no me sigue la gente que me apoyaba y que me escuchaba? Y este amigo me explicó que tú imagínate que tienes un yogur que te vuelve loco, que está en tal nevera en tu supermercado de confianza y es una mousse de chocolate de una marca determinada. Si vas un día y no está, a lo mejor vas a otro sitio a buscarla, pero va a llegar algún día que digas, bueno, hay otro mousse de chocolate que no es de la misma marca, pero igual me hace él y ya se quedan ahí. Aunque echen de menos un poco el que tomaban antes, se acaban acostumbrando al nuevo y ya está y a otra cosa. Pues porque somos mousse de chocolate y entonces esto lo tienes que tener claro. Pero si tú tienes los e-mails de la gente, tú tienes el control del canal de comunicación y esto me lo enseñó Ira y tiene toda la razón. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy creando contenido. ¿Por qué? Pues porque como yo escribo un e-mail todos los días, al final, que son reflexiones, o sea, que te quiero decir que yo de repente hoy pienso, mira, hoy he escrito un e-mail, te lo voy a contar el e-mail. El e-mail es de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado norteamericano y él tenía de ayudante a Winston Lord, que luego fue, creo que embajador en la India de Estados Unidos. Y Henry Kissinger, que fue el premio Nobel de la Paz, vivió en una época que la diplomacia era muy, muy importante. Guerra de Vietnam, estamos hablando de los años 60, 70, más o menos creo que por esa época. Y entonces le cuenta a Winston Lord, escríbame un informe de tal. Entonces llega el tipo y le entrega el informe. Y este le manda una nota y dice, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Y entonces el otro le redacta otro informe que se lo da dos días después. Y Henry Kissinger le pone otra nota y dice, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Y ya por tercera vez, el tío le entrega un informe corregido. Y dice Henry Kissinger, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Y le dice Winston Lord, sí, maldita sea, esto es lo mejor que puedo hacer. Entonces dice, vale, entonces ahora voy a leer el informe. Entonces, yo leo esa anécdota o me la cuenta alguien o tal. ¿Y qué hago? Luego saco una reflexión sobre todo eso. Entonces, como estoy harto de que la gente ponga mi contenido en sus redes sociales, he decidido que lo voy a poner yo. Y esta es la razón por la que estoy haciendo contenido. ¿Qué hago con ese contenido? Lo llevo a mi newsletter. Entonces yo ya sé que esa gente es fiel y que está ahí y que le gusta leerme y que le gusta y que empatiza con el contenido que yo tengo. Y a partir de ahí ya, pues luego, si de repente un día tengo un evento, tengo una charla, tengo un curso, pues les voy notificando por ahí. Porque el problema es que tú, cuanta más audiencia tienes en redes sociales, menos engagement tienes. Es decir, yo conozco, tengo amigos que tienen 6, 7 millones, entonces ponen un post, una foto, que debería, se supone, que deberías tener 600.000, comentarios, likes, no sé qué, a lo mejor tienes 60.000. ¿Por qué? Porque la red social lo que quiere es que tú pagues para que te lo publiquen. De hecho, ¿sabes que Facebook ha cambiado el nombre a Meta? ¿Sabes por qué? No. Pues porque cuando tú quieres que tu contenido se visualice, ellos te dicen, Meta, mete usted aquí dinero y entonces, esto es un chiste, pero bueno. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero al final es eso y también es lógico, es decir, ellos tienen que ganar dinero, entonces, ¿qué quieren? Pues que tú metas pasta en publicidad, lógicamente, porque mantener toda esa estructura elefantía, pues también cuesta mucha pasta. Pero tú tienes redes sociales. Yo tengo Instagram, Facebook, que no lo utilizo, simplemente conecto el Instagram con el Facebook, tengo X. Bueno, no te quedan muchas, las tienes todas. Y tengo TikTok. Tienes todas las que hay. Claro, pero ¿yo qué hago? Yo me meto una vez al día, nada, muy poquito y directamente... ¿Cómo controlas eso? ¿Siempre a la misma hora? Normalmente aprovecho tiempos muertos. Es decir... Casi es peor eso, es mejor tener una hora, ¿no? Que te permitas... Yo todos los días, a tal hora, me puedo meter un momento a verlo, media hora, lo que sea y ya. Porque los tiempos muertos, claro, tienes varios durante el día y... Depende. Normalmente lo miro una vez o a lo mejor me voy a acostar y hago así un momento rápido y ya está. Y me quedo... ¿Y consigues que no te atrape? No, no me atrapa ya. Fuerza de voluntad. Hey, y sobre todo que tengo una persona que me responde a la gente en comentarios y si hay alguno importante... Te avisa. Me avisa. A mí me escribe mucha gente que tiene artritis, por ejemplo. Porque yo lo he contado mucho, abiertamente, creo que además es una obligación contarlo, como que tengo un hijo con discapacidad, porque esas cosas son importantes para ayudar a los demás, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que me escribe oye, tengo artritis, ¿qué has hecho? ¿A quién has ido? ¿Qué tomas? ¿Qué no sé qué? Y entonces yo a todo el mundo le contesto, aunque no le conozca de nada. Porque para mí es como una obligación, ¿sabes? A mí me hubiera gustado encontrar a alguien como yo que me contara oye, pues mira, yo hago esto, hago esto y hago esto. Entonces esa gente que me escribe normalmente, dentro de que es un follón porque... o que se meten en la newsletter, intento contestarles dentro de la medida de mis posibilidades. Pero sí es verdad que tengo a alguien que me organiza todo ese contenido, que es Oscar, que me ayuda con los guiones, con toda la descripción, con los vídeos y luego lo que hacemos es que grabamos por lotes. A mí me gusta mucho trabajar por lotes. Entonces, un día, por ejemplo, lo grabo y ese día grabo 20 piezas. Entonces ya tengo para dos, tres meses. Grabo otro día, otras 20. Haces nevera. Es algo que yo no soy capaz de hacer. Pues hay que hacerlo porque al final te da mucha tranquilidad, ¿sabes? El tener ahí dos o tres cosas guardaditas por si acaso. Yo a lo largo de mi vida he trabajado siempre, he sido más productivo con el agua al cuello. Eso me pasaba ya durante mi vida académica. Siempre tenía que tener el examen a la vista, al día siguiente, para ponerme a ello y pegarme unos atracones y pasar por un periodo breve pero intenso de ansiedad, de nerviosismo. Es mucho peor. He intentado durante mucho tiempo cambiar eso pero no he sido capaz. Pues tenemos que hablar porque lo puedes cambiar porque a mí me pasaba lo mismo. Hay un tipo que es psicólogo de comportamiento que se llama Dan Ariely que es espectacular que tiene unos libros que son súper recomendables entonces él cuenta un experimento con su clase en el que él divide la clase en dos mitades. La primera mitad le dice de aquí a tres meses tenéis este contenido y tenéis que estudiarlo y en la segunda mitad le dice tenéis este contenido pero lo he dividido en tercios. De manera que tenéis un examen el próximo mes, otro examen el próximo mes y otro examen el próximo mes. ¿Adivina qué pasó? Pues que los que tenían los exámenes digamos que no iban a su bola que tenían los deadline se los prepararon mucho mejor y sin embargo los que tenían tres meses llegaron con la lengua afuera y entonces ¿qué pasa siempre? Que cuando tú estudias así dices si tuviera un día más es mentira si tuvieras un día más harías exactamente lo mismo porque por la ley de Parkinson tú tiendes a llenar tu trastero con todo el tamaño que tiene el trastero y tiendes a llegar fundido. Yo también me gusta mucho trabajar con deadline pero me los pongo yo es decir imagínate que yo tengo que hacer una charla en inglés entonces ¿yo qué hago? Yo vendo la charla antes de tenerla porque de esa manera yo tengo ahí la fecha sé que tengo que hacerla sí o sí y me pongo a hacerla porque si no tendemos... Esto me hacía muchos Steve Jobs que ofrecía novedades tecnológicas que todavía no había conseguido y las ofrecía como hechos. A mí me funciona muy bien eso porque es una manera de autopresionarme que es lo que dices tú lo que pasa es que claro con el tiempo te das cuenta que tener ahí un pequeño backup entonces ¿yo qué hago? Por ejemplo imagínate hoy con el email de hoy hoy me han salido dos emails más o menos sobre la misma temática entonces ¿qué hago? Ese segundo email sobre la misma temática ya lo dejo escrito porque mi cabeza está sobre el mismo rollo pero en vez de publicarlo mañana porque más o menos es parecido lo pongo de aquí a cuatro meses entonces me llevo la bonita sorpresa de que dentro de cuatro meses cuando voy a escribir el email digo anda pero si este ya está hecho entonces hago también trampas de ese tipo también es muy importante aprender a conocerse creo que lo más difícil es que nos conozcamos uno mismo entonces hay veces que tú dices ¿por qué me pasa esto? Vale yo ya sé que soy así me voy a aceptar como soy ¿sabes? Yo me gusta mucho meterme en mil fregados entonces cuando de repente estoy hasta arriba y digo no puedo más voy a salirme de un montón de empresas que estoy que no sé qué no sé cuántos entonces me voy tranquilo a una playa estoy ahí tumbando la playa y de repente digo ostras ahí se podría hacer esto y aquí yo pondría esto y aquí podemos hacer una empresa no sé qué entonces como yo ya sé que soy así pues ya no me agobio eso es el pensamiento arborescente es incontrolable totalmente yo pienso mucho así ¿sabes? pero me ayuda mucho en la creatividad entonces como yo ya me conozco bueno pues por ejemplo tú tienes ahí una hoja que vas apuntando cosas a mí se me ha olvidado pedirte una hoja ¿por qué? porque yo también cuando me están entrevistando me va la cabeza muy rápido entonces voy apuntando una palabra o lo que sea y luego vuelvo sobre eso porque a mí me ayuda mucho y entiendo que tú haces lo mismo sí sí a veces sí a veces no a veces me pongo a prueba y no tengo absolutamente nada pero una charla como la que iba a tener contigo sabría que me sabría que me iba a hacer bien yo por ejemplo cuando estoy en radio me están entrevistando entonces voy apuntando porque luego no quiero que se me olvide de dónde viene todo ese pensamiento y es verdad que anoté un montón de ideas y entonces las redes sociales las tienes controladas las tienes controladas y cómo conseguiste hacer ese cambio que me dices que tú eras como yo de llego sobre la bocina absolutamente todo cómo te conviertes en una persona más metódica y más disciplinada y pues mira yo me he dado cuenta que el método y el tener método lejos de hacerte como más cuadriculado es todo lo contrario te hace mucho más libre pero me ha costado años y años y años yo cuando estaba escribiendo el libro y sobre todo yo tengo una especie de como de método en el curso de productividad entonces le explico a la gente da igual da igual que lo hagas con tecnología que lo hagas con papel la gente se vuelve loca buscando la gran aplicación que le solucione todo ahora ha salido una que se llama ClickUp ahora Notion ahora Obsidian ahora no sé qué ahora hay una americana que se llama y yo siempre digo olvídate de buscar vas en busca del santo grial y lo que no tienes es método y la aplicación es lo de menos tú puedes coger un folio y hacerlo en un folio y puesto en un método fantástico entonces yo me he dado cuenta que cuando tú tienes método y te pones tus horas y te pones como como digo yo como un padre con el látigo o una madre con el látigo que te dice Ale levántate haz esto no sé qué tal es cuando empiezas a rendir de verdad porque yo siempre decía yo soy muy desordenado no mire usted usted lo que no tiene método ¿sabes? cuando tú te pones unas horas y te pones unos objetivos por ejemplo correr ¿por qué corro yo? porque quedo con los amigos si no quedo con los amigos no me levanto a correr ni de coña la gente dice no es que qué disciplinado no no mire usted yo es que he quedado aquí y si no quedo no corro que quieres hacer algo apuéstate algo con los demás si te vas de viaje no corres sí a veces me llevo las zapas depende por ejemplo cuando estaba preparando el maratón de Nueva York he llegado a correr en Melilla que en Melilla te la acabas en en ida y vuelta ¿sabes? de hecho ahí hacen media maratón porque no le he tapado maratón tenía que hacer muchas vueltas entonces yo tenía una cena pero yo sabía que tenía que correr ese día porque si me saltaba el entreno no llegaba pues ese día antes de la cena me puse a correr por la playa de Melilla empecé a dar vueltas de un lado para otro digo porque ahí no quedas con nadie y lo haces igualmente claro o te levantas pronto ¿sabes? mira yo coincidí en el en el maratón de Nueva York con Payete Payete es el CEO de Telefónica entonces mucha gente me dice no es que claro es que no tengo tiempo y tal y yo siempre le pregunto ¿estás más liado que Payete? me dice no hombre no digo pues Payete corre maratones o sea quiero decir que le da prioridad a las cosas ¿a qué le das prioridad? ¿qué hiciste ayer? porque luego te llega y te suelta todas las series o tienes que ver esta serie tienes que ver esta otra tienes que ver esta otra y yo digo pues es que no tengo tiempo para ver series o sea por supuesto veo series pero no tengo tiempo para ver todas las que ves tú entonces si tú has visto todas esas series convierte todas esas horas en cosas que quieres hacer porque si no lo único que haces es ver series en tu vida luego no te quejes de que no haces deporte no es que no tengo tiempo no si tienes tiempo lo que pasa es que no quieres cambiar tu tiempo de serie por tu tiempo de correr entonces ¿yo qué hago? apuesto cosas por ejemplo vamos a quedar a correr si no llegas te pagas lo que sea y ya verás como enseguida tu jinete por la mañana cuando te levanta te dice oye campeón levántate echando chispas que si no te toca pagar una comida y eso hace que pegues un bote de la cama impresionante y el elefante dice me quiero quedar dormido y el jinete dice ni de coña porque hemos quedado a comer en tal sitio igual una pasta a la comida o sea las apuestas funcionan muy bien el compromiso previo que se llama entonces yo por ejemplo cuando me puse a escribir un email al día para mí era un reto yo decía no voy a poder entonces ¿qué hice? hice un juramento y ese fue mi primer email una promesa prometo que a partir de ahora escribir un email todos los días papapapapapa y cuando tú lo haces públicamente además mi lista era en aquel momento como de 100 personas entonces imagínate lo que es comprometerme pero ya me he comprometido públicamente cuando tú haces eso empiezas a hacerlo mi amigo Pepe el estoico me reveló una una estrategia ahora que has dicho lo de las apuestas que es muy buena para rebeldes como yo es más agresiva que lo de las apuestas es que yo por ejemplo mañana quiero correr y entonces ahora mismo te hago a ti un ingreso de X pasta correcto si mañana no voy a correr esa pasta te la quedas tú sí porque eso ya es más que el compromiso y tiene que ser una pasta que te duela no te doy 10 euros totalmente una pasta que yo diga me cago en la puta más me vale correr mañana mira en mi libro yo hay un despertador que hablo de él que se llama snooze and lose que es como snooze es el botón de 5 minutitos más and lose es un juego de palabras porque pierdes lo que quiere decir es si das al botón la cagas tú metes tu tarjeta de crédito y pones una donación a la organización que más odies ¿te gusta el fútbol? no especialmente dime algo que te guste algo que me guste imagínate que tú eres ecologista sí vale pues tú se lo donas o eres vegetariano se lo donas a una asociación de animalistas o eres del Madrid y se lo donas a peñas del Barça al revés o sea soy animalista y se lo dono a una asociación taurina ¿no? no 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 es lo que habéis dicho se lo donas a lo que más odies claro si soy animal ah bueno perdona si eres animalista perdona a una asociación taurina o si eres del Madrid se lo donas al Barça claro vale vale entonces eso te duele mucho más ya está mal es parecido a lo de el estoico porque claro tú te despiertas y dices ostras es que como le dé a cinco minutitos más el dinero vuela porque ya he metido mi tarjeta de crédito entonces necesitas acciones ¿y tú usas eso? no lo conté en el libro no lo uso porque no lo necesito pero por ejemplo yo quedé con un amigo y quedábamos en el AVE y teníamos que ir cuatro fines de semana seguidos a Valencia a hacer unas charlas entonces el primer día llegó tarde él el segundo día llegué tarde yo con unas excusas por supuesto espectaculares yo soy excusólogo profesional o sea a mí excusas no me gana nadie entonces dijimos ¿qué pasa? que ha llegado tarde tú o ha llegado tarde tú nos hicimos una apuesta los dos días siguientes estábamos antes de la hora mucho antes de la hora porque habíamos apostado tanta pasta que nadie quería perder entonces claro que funciona por supuesto y cuando tienes que salir a correr y no estás motivado y no has utilizado ninguna táctica de estas gángsteriles como la que la que propuso Pepe ¿cómo negocias contigo mismo? cuando estuvo aquí Jero el boxeador ah el boxeador es del atleti ah pues un sufridor correcto cuando estuvo aquí Jero García él me decía que que lo que hacía en esos momentos era recordar cuando se había lesionado y no podía ir a entrenar que queriendo ir entonces como que se recordaba ahora no estás lesionado la visualización funciona muy bien yo la he utilizado por ejemplo lo que pasa es que esto hay que entenderlo bien porque parece que es un rollo muy americano de piensa que te vas a hacer rico y te harás rico no yo por ejemplo cuando actuaba en pubs yo actuaba en sitios muy muy duros estoy hablando de los años 92 94 yo hacía al principio magia y luego empezamos a hacer stand up nadie entendía lo que era el stand up no te imaginas lo que era o sea yo iba por ejemplo con Arturo González Campos conozco Eduardo Aldán Luis Piedradita Pablo Motos te suena ¿no? sí vale pues nosotros íbamos a hacer stand up cuando la gente contaba chistes teníamos que explicar qué era esto de los monólogos nos pagaban básicamente la gasolina y la cena eran sitios muy duros entonces ¿yo qué hacía? yo me visualizaba volviendo a mi casa con la gente aplaudiendo y habiéndoselo pasado muy bien y eso hace que tú salgas de buen rollo porque si tú sales pensando madre mía dónde me he metido profecía autocumplida y la cagas entonces yo utilizo mucho lo de la visualización yo me imagino siempre cuando estoy en la ducha antes de salir a correr y luego siempre hay que empezar en pequeño yo digo siempre que hay que ponerse las zapatillas entonces ¿te cuesta mucho? pues tú mañana cuando te despiertes ¿qué haces? te ponen las zapatillas de casa ¿no? pues no te ponen las zapatillas de deporte y lo primero que tienes lo único que tienes es tu ropa de deporte parece una tontería pero dar ese primer paso de ponerte la ropa de deporte y ponerte las zapatillas hace que tú ya estés en modo hago deporte hacer una única flexión solo una hace que tú ya te calientes como para hacer más y en el momento que has empezado luego ya es que no paras o sea hay que empezar directamente y empezar en pequeño entonces a veces lo más difícil es ponerse las zapatillas de deporte he tenido que aprender para luchar con mis problemas de adherencia esto de que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno creo que es así ¿verdad? es como que yo si hacía algo tenía que ser perfecto y si no era perfecto era una derrota terrible entonces el sabor nunca empiezas a hacer algo y lo haces perfectamente entonces la frustración me generaba bueno o sea era intolerable para mí y eso hacía que la adherencia fuese prácticamente imposible pues eso es el mismo email que te acabo de contar de Kissinger y Lord o sea yo digo en mi libro una frase que me encanta que es cuando disparas a la perfección descubres que es un blanco móvil es imposible ser perfecto entonces yo siempre yo voy detrás de la excelencia pero no de la perfección yo por ejemplo cuando hago una presentación nueva ya sea una entrevista o por ejemplo una entrevista a mí me gusta mucho preparar las entrevistas que yo hago porque me leo los libros si tiene libros veo entrevistas indago mucho en el personaje de manera que yo luego en la entrevista lo voy llevando por un lado o por el otro a ti te pasa un poco lo mismo porque tú lo has preparado muy bien entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando intentas ser perfecto significa que tienes que ver todo, todo, todo no se puede ver todo, todo, todo yo cuando hago una presentación que las hago todas en Keynote en Mac me gusta mucho ser muy puntilloso con las fotografías con los textos si hago una reseña del personaje pongo su cara recortada con una frase muy bonita pero yo llego hasta media hora antes de la presentación entonces hasta media hora antes de la presentación yo estoy ahí a tope y si puedo mejorar un detalle lo mejoro llega un momento que ya estoy hablando con él de entrevista aunque nos tenemos que poner los micros y tal hasta aquí hemos llegado quiero decir está lo bien que ha podido estar hasta esa hora luego ya no me preocupo y por supuesto no salgo allí pensando tenía que haberlo hecho porque me he dado cuenta y a mí me pasa que la perfección es una forma de procrastinación entonces hay mucha gente que verás que dice no yo es que soy muy perfeccionista no mire usted usted lo que es es un postergador entonces yo creo que hay que avanzar hasta cierto punto por supuesto hacerlo bien buscar esa excelencia pero no busques nunca la perfección porque hay un momento en el que es exponencial entonces el esfuerzo es tan notable que no te merece la pena entonces yo ya he llegado a aprender eso me pasó con mi web la web de Mago More la que tenía antes de repente un día llega Miguel Sosa con Rosalía que es mi mujer y me dicen mira hemos hecho tu web primera cosa que yo pensé me cago en todo o sea me han hecho la web y nadie me ha preguntado yo soy bastante friki y puntilloso y me enfadé un montón y al minuto se me pasó porque dije wow tengo web y no he hecho nada ¿por qué? ¿estaba la web perfecta? no en absoluto ¿la hubiera hecho yo mejor? sí ¿la hubiera hecho? no ¿por qué? porque estaría pensando tengo que ir al fotógrafo no sé quién tengo que buscar un no sé cuántos tengo que hacer una plantilla de no sé qué tengo que optimizar el SEO de no sé cuántos el copyright y tal no, mire usted ¿está hecha? sí, perfecto a partir de aquí empezamos a mejorar ¿y cuál es la realidad de la vida? pues que la web se quedó como estaba y estaba perfecta porque estaba hecha si hubieran esperado a mí que además me conocen muy bien tanto Sosa como Rosalía esa web no se hubiera hecho nunca por eso yo creo que es muy importante que haya siempre alguien que te haga las cosas y que te las haga imperfectas pero que te las haga me siento muy identificado con eso que has dicho es que esto le pasa a mucha gente que estamos siempre además es una excusa buenísima no, es que a mí me gustan unas cosas muy bien hechas es como el podcast ¿tú empezaste el podcast con el mismo montaje que estás ahora? no, no, no si hubiese pretendido empezar así no habría empezado tampoco efectivamente entonces ¿tú qué haces? pues te grabas con un tiro de cámara a lo mejor con el Skype para que te imagines claro y entonces empiezas entrevistando por Skype y llega un momento que dices no, mira y aquí pongo una pared de pizarra y pongo no sé qué y luego pongo unos focos estábamos hablando ahora de focos ¿vale? de iluminación sí, antes de empezar a grabar antes de empezar vale, ¿se podría iluminar esto mejor? definitivamente sí pero ¿está bien así? perfecto entonces de repente un día pues todos los que estéis escuchando este podcast veréis que esto está mejor iluminado gracias a mí porque me lo ha hecho More gracias a mí por cierto ¿vale? quiero que sepáis si esto se empieza a ver mejor es culpa de More claro ¿por qué? porque yo llego aquí y le digo oye tío ¿por qué no pones ahí un foco? no sé qué tal mejora fenomenal pero ¿eso cuánto te ha llevado? pues te ha llevado un montón de tiempo sí y si no si tú hubieras esperado a que todo estuviera las condiciones perfectas no empezamos nunca es cierto ¿y cómo gestionas la frustración More? yo te he escuchado contar una anécdota muy interesante de cuando pretendías estar en el club de la comedia y no pasaste la criba y estuviste ahí durante un tiempo como con cierta con cierto rencor que te impedía incluso ver el programa hasta que hubo un día en el que dijiste a ver si lo he hecho yo mal y no tiene la culpa nadie y no tengo por qué estar enfadado con nadie esto fue una de las mejores lecciones que yo me he pegado en mi vida y además trato de aplicarlo siempre resulta que viene Luis Piedraita Luis Piedraita es muy amigo mío porque nos conocemos de hace la hueva de tiempo porque somos los dos magos Luis Piedraita es un genio los dos magos los dos cómicos sí pero Luis es un genio es uno de esos tipos que te pones a hablar con él y te aprovecha la tarde porque todo lo que dice son píldoras de sabiduría te voy a contar una anécdota de Luis vamos un día yo no sé si esto Luis lo ha contado alguna vez pero te lo voy a contar un día vamos al campeonato de magia de Almería y entonces iba Kiko con su hermano dos magos de Coruña iban preparando ahí el número que llevaban preparándolo un año entero para prepararse la actuación del concurso y Luis y yo íbamos con un cachondeo jiji jaja cantando una canción de Maradona Maradona es una gran persona todo el rato de aquí de Madrid a Almería imagínate y entonces el cabrón iba allí con unas monedas no sé cuántos y llegamos y dice pues igual me presento y se presentó y como era el guión pues todas las tonterías que habíamos dicho durante todo el camino que el cabrón las cogió y las y le dije una frase además que eran unas monedas que cambiaban de color y entonces yo le hablaba de la blancura mortecina de los que trabajan la noche que era una frase que me hacía mucha gracia ¿no? estos que trabajan por la noche que están como pálidos porque no les da el sol entonces el cabrón cuando estaba haciendo lo de las monedas dice y esta moneda tiene la blancura mortecina de los que trabajan la noche y yo digo ¿qué cabrón? o sea todo lo que hemos ido hablando durante el viaje más todo lo que él sabía más todo lo que pasa ¿quién ganó? Luis Piedraíta y entonces Luis Piedraíta yo vivía en Aluche y viene un día y me cuenta su monólogo de la caja de bombones con el que ganó el certamen cuando yo empiezo a hacer monólogos yo llevaba dos mil actuaciones de mago es decir tenía cierta experiencia en los escenarios entonces yo estaba allí con él me lo pasó yo tengo esa cinta grabada que algún día ya le he amenazado a Luis la pondré en YouTube pero se lo enseñaré a Luis porque él está muy jovencito contando toda la historia con una pared amarilla de gotelé y entonces yo le estaba corrigiendo con mi experiencia de mago ¿vale? y entonces él aceptó encantado porque es un tío muy listo oye mea esto está muy bien esto no sé qué esto no sé cuánto y de repente se presenta y gana y yo muy orgulloso de mi amigo Luis Piedraíta y yo dije bueno voy a presentar un monólogo y me dicen no esto no mola y yo dije ¿cómo? pero si yo he estado con el ganador y le he asesorado y es amigo mío y yo tengo mucha experiencia y no sé qué y dije yo ¿serán gilipollas? lo primero que pensé estos tíos no tienen ni idea y después ¿qué hice? dejé de ver el programa por si acaso para quitarles audiencia se van a joder hombre sí se van a joder efectivamente es como cuando te cabreas con tu mujer que decíamos en el monólogo de 5hombres.com había una cosa muy divertida que es que te cabreas con tu mujer y dices ¿y sabes lo que te digo? que no ceno y punto y entonces te olvidas al acabo de decir a ver a ver a ver que el cuento con el estómago es rugiendo que tú dices que el que no ceno soy yo ¿sabes? que autocastigo me acabo de hacer ¿no? pues esto fue lo mismo ¿no? ahora no veo el programa y os jodéis que yo no voy a ver el programa yo que soy audiencia muy ilustre sí totalmente entonces llegó un momento que dije yo espera esto me costó meses a ver si es que el monólogo no era bueno y efectivamente es que el monólogo no estaba a la altura entonces hay una cosa que yo siempre digo si la culpa es de los demás tú no puedes actuar no tienes nada que hacer porque la culpa es de los demás pero si la culpa es tuya sí tienes una palanca de acción y evidentemente no siempre la culpa es tuya pero actuar como si la culpa fuese tuya es muy potente porque entonces ves en qué punto puedes accionar entonces para mí esa fue una gran lección y yo cada vez que me pasa algo digo vale ¿pero qué puedo hacer yo? esto es un poco estoico al final porque los estoicos son así los estoicos dicen ¿puedo cambiar esto? no ¿pero qué puedo hacer sobre lo que me ha pasado? ¿o cuál es mi actitud ante lo que me ha pasado? pues eso fue lo que pasó que yo cambié la actitud me presenté y como dos, tres años más tarde era protagonista de la obra de Globo Media que se llamaba 5bres.com entonces si yo no hubiera tenido ese cambio de chip yo les hubiera echado la bronca y hubiera vivido insatisfecho pensando que yo tenía mucho talento y que ellos eran tontos y la realidad es que no era así la realidad es que ese primer monólogo que yo presenté pues no estaba a la altura y ahora cuando haces frente a alguna contrariedad eres muy te mides más o sea te tomas un tiempo para intentar digerirlo y pensar en este caso me está traicionando de nuevo aquí hay dos cosas que te pueden pasar la primera es el vamos a ver normalmente tú con el tiempo te atemperas sí es decir yo antes tenía muchos cambios de humor yo quería literalmente matar a la gente esto es verdad que cuando cambié la alimentación bajé bastante esos momentos de de euforia que yo tenía o esos momentos de soberbia o sea la alimentación me ha ayudado bastante en las emociones qué cambio puedes resumirme qué cambio hiciste sin perder el hilo pero porque me da pena si no perder no 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 lo acabo de apuntar o sea que no te preocupes que ahora lo apuntamos entonces es verdad que me has robado el bolígrafo sí te has robado el bolígrafo no tienes poder otro boli aunque te tengas que levantar voy a buscarlo bueno se acaba de se acaba de levantar ahora mismo entonces yo voy a mirar a la cámara no porque luego lo editamos qué sentido tiene que esté yo aquí hablando hablando solo mientras se va ahora retomamos cuando estuvo aquí Juan Ramón Lucas se quedó un ratito hablando solo sí porque me llegó un paquete y fui a recibirlo y Juan Ramón se quedó aquí bueno pues así veis un poco los hijos efectivamente Juanra es muy amigo mío Juanra es un fenómeno y es una persona además con una humildad exquisita para aprender de cualquiera sí porque además nunca va por ahí chuleando que es amigo mío tiene una humildad pero no es una persona que pregunta mucho es muy curioso tiene una curiosidad esto es un halago tiene curiosidad infantil Juan Ramón Lucas yo estuve con él eso me encanta estuve con él en el programa entonces lo que te decía es que primero yo ahora lo que hago es que paro bastante o sea cuando tengo una movida y yo soy empresario estoy metido en 11 empresas y eso hace que tú tengas movida todos los días fuegos que apagar correcto entonces yo antes me calentaba mucho llamaba en la oficina me llamaban sol y sombra por eso te digo todo ¿vale? porque una cosa es el papel que tú tienes de cara al público por tu bipolaridad sí era bastante bipolar o sea de repente llegaba como muy contento y decían pues este tío no ha pagado y tal y era como quería llamar y matar y ahora no ahora intento ponerme en la parte del otro me lo tomo con humor ¿sabes? una vez llamé a un amigo que me debía dinero hace mucho tiempo y le llamo y le digo tío no voy a decir el nombre tío tenemos que es una persona que le debía dinero a mucha gente bueno no lo sé pero a mí me debía digo oye tío tenemos que quedar a celebrarlo y me dice el qué digo el aniversario joder me dice pero el aniversario ¿sabes qué? digo coño que hace cuatro años que me debes pasta tío hay que celebrarlo ¿por qué no quedamos a comer? entonces claro el otro se empezó a descojonar pero se dio cuenta que yo lo que le estaba diciendo es asqueroso por no decir otra cosa me debes pasta hace cuatro años pero yo preferí meterlo en plan aniversario ¿sabes? entonces ahora me lo tomo con más tranquilidad y suelo creo que la idea te atempera bastante pero luego hay otra cosa de lo que has dicho y es que muchas veces nos lo tenemos que creer y muchas veces no nos lo creemos tenemos como el síndrome del impostor entonces hay veces que tengo alguna movida con alguien y tienes que parar reflexionar y decir no no es que realmente tengo razón y tengo razón por esto por esto y por esto entonces no me voy a bajar de la burra pero no por una cuestión de ego o por una cuestión de sino simplemente porque tengo razón yo creo que el parar hace que tu respuesta sea más racional y sea menos emocional por eso siempre te dicen que cuentes hasta diez porque en el fondo desinflamas las amígdalas ¿vale? y es en ese momento en el que empiezas a fíjate hay una cosa muy interesante que es el secuestro amígdalar que eso también te lo voy a contar cuando tú tienes las amígdalas muy inflamadas esto lo he hablado con muchos amigos psiquiatras se inhibe la corteza prefrontal y eso impide que tú pienses con claridad vamos de hecho es que toda la parte del raciocinio la corteza prefrontal se inhibe entonces hasta que tú no bajas esa inflamación de las amígdalas por mucho que a ti te cuenten oye mira que esto es así que esto es así eres incapaz de razonar estás tan inflamado entonces para eso por ejemplo viene muy bien la meditación yo tengo un vecino que le pasó esto y todo lo que nos contaba era absolutamente irracional él ya se veía que estaba en la calle hundido hecho polvo sin dinero y no sé qué nosotros por mucho que le decíamos que eso no era así él estaba secuestrado amígdalarmente entonces no tenía esa conciencia ese raciocinio por eso lo de contar hasta 10 a veces hay que contar hasta 10.000 eso hace que tú poco a poco con la respiración con la meditación vayas desinflamándote y eso hace que empieces a pensar y te das cuenta de que realmente lo que te pasa no es tan complicado ¿vale? y luego el tema de la cuando yo cambié la alimentación te cuento por qué porque hay un eje neuroentérico o sea del intestino al cerebro a través del nervio vago y todos los metabolitos que son los restos de la microbiota te lo estoy diciendo un poco así para que se entienda ¿vale? los restos como la digestión de la microbiota son metabolitos y esos metabolitos en muchos casos son neurotransmisores entre ellos serotonina entonces si tú tienes una microbiota alterada esos metabolitos están alterados tú no segregas bien serotonina y eso te influye mucho en el carácter no me estoy inventando esto no es ninguna cosa magufa hay miles de papers no el eje intestino cerebro es un tema ya que podríamos decir incluso de moda dentro del ámbito de la nutrición y de la medicina esto lo contaba yo hace años y se me echaban encima los médicos y ahora son todos especialistas ¿sabes? entonces qué pollita no es que es que es verdad porque me fastidia mucho cuando hay médicos desactualizados ya o sea el problema de los médicos es que antes tenían la posesión del conocimiento y ahora el conocimiento está ahí entonces cuando tú eres médico yo tengo mira tengo una doctora que se llama Sari Arponen ¿estuvo aquí? bueno pues Sari es te recomendó vivamente para el podcast Sari para mí es la tía más sabia del mundo porque es la más humilde entonces no solamente se ha leído todo sino que cuando tú le preguntas algo te dice déjame que le eche un vistazo tú dime cuántos médicos te encuentras que te digan eso muy pocos y la mayoría o muchos están desactualizados entonces tú le cuentas oye mira que he encontrado esto no 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 mires en internet pero me estás diciendo en el 2023 que no mire en internet pero que me estás contando o sea si por supuesto que voy a mirar en internet y por supuesto que Chas GPT sabe más de medicina que tú pero no por nada sino porque tiene todo ¿sabes? entonces ¿yo qué quiero? yo quiero que tú estés actualizado y que si no lo estás por lo menos escuches a tus pacientes porque viene mucha gente con mucha información muy interesante entonces lo mínimo que puedes hacer es escucharles entonces ¿qué pasa con la serotonina? que si tú tienes un intestino equilibrado tus emociones están equilibradas si tú tienes un intestino desequilibrado tus emociones están desequilibradas entonces el hecho de que yo cambiara con mi artritis toda mi alimentación y empezar a no tomar gluten azúcar leche etc en general todo lo que me inflamaba claro tú hiciste el cambio principalmente por tu artritis psoriasica ¿no? absolutamente pero ¿qué es lo que ocurre? que la mayoría de la gente que se desinflama aunque no tenga artritis nota una mejoría también emocional y esto es un hecho o sea quiero decir hay mucha bibliografía que documenta todo esto que estamos hablando entonces la mayoría de la gente empieza a tener menos altibajos emocionales y esto al final es muy positivo porque no es que no tengas estrés todos tenemos estrés pero te tomas las cosas de otra manera ¿y qué fue exactamente lo que hiciste? pues mira yo dejé gluten dejé leche y dejé azúcar cuando yo tenía y luego empecé a tomar probióticos que está la segunda derivada ¿por qué? porque tú empiezas a tener un intestino mucho más sano empiezas a ir al baño con regularidad empiezas a notar que te desinflamas por completo y obviamente esto bajo supervisión de un médico ¿vale? y yo sé qué probióticos tomaba y cómo fui cambiando la alimentación entonces de repente vamos de repente no ojo o sea esto se tarda bastante es un proceso es un proceso que dura a mí duró como me he diagnosticado a los 39 estuve dando palos de ciego con un montón de médicos muchos me ayudaron otros no me ayudaron en absoluto y al final ¿qué conseguí? pues conseguí digamos domar a la enfermedad porque yo tengo artritis y la voy a seguir teniendo toda la vida pero digamos que está como muy bajita no me molesta no tomo nada simplemente cuido la alimentación y tomo probióticos y eso es lo que hago y me he encontrado con muchos reumatólogos amigos míos hay algunos que me dicen jo pues dime qué probióticos tomas o qué estás haciendo la verdad es que estamos viendo que hay evidencia que funciona muy bien y hay otros que directamente te dicen no esto no puede ser y yo le digo pero qué significa que no puede ser no que eso es imposible ah vale entonces dime qué he hecho que es placebo lo tuyo quiero decir que lo mío es placebo o sea yo me levantaba y no podía ni pisar el suelo porque era como pisar chinchetas ahora hago una vida normal corro no me duele nada cuando me paso con alguna cosa estoy inflamado y me estás diciendo que es placebo bueno pues venga es placebo ya está no voy a discutir contigo pero evidentemente no es placebo ¿y qué fue lo que más te costó de ese cambio de alimentación? porque no es fácil no es nada fácil si empiezas a quitar cosas con gluten cosas con leche cosas con azúcar o sea te pegas te pegas un barrido a tu dieta espectacular ¿sabes lo que pasa? que yo todo lo que tomaba contenía eso claro entonces cuando a mí me dicen ¿qué es lo más difícil que has hecho? para mí la alimentación porque no es solamente quitarte todo eso sino que es aprender a comer de otra manera porque esto no es cuestión de dieta no es que me voy a poner una dieta de tres meses y luego ya me olvido no no es que esto es cambiar la manera de alimentarte entonces cambiar eso significa en mi caso que Rosalía que es mi mujer decidió que en mi caso no traba gluten con lo cual hemos cambiado la alimentación toda la familia y esto ha sido bueno mi hijo Marco no se entera porque tiene parálisis ¿vale? pero Dani obviamente que tiene 21 años para hacer 22 pues él no ha tenido granos prácticamente nunca todos sus amigos han tenido granos entonces algo tendrá que ver y obviamente Dani pues se toma sus sale y bebe copas y se toma sus cervezas pues como todos los chavales de su edad pero él tiene muy claro que le sienta bien y que le sienta mal mira hablaba con una chica ahora y hablábamos por ejemplo cuando yo tomaba pizza que me encanta la pizza yo me hinchaba y de repente un día tomé una pizza sin gluten y yo esa sensación de que me repite y de que tengo gases y de que me hincho no la tuve es decir yo no era consciente de lo que era tener una buena digestión hasta que la tuve y nadie nos ha enseñado esto entonces tú normalmente tú comes gluten oye hay mucha gente que le sienta bien que no tiene ningún problema pero en mi caso me sentaba mal entonces tú cuando te lo quitas de repente ves que no tienes gases que no te inflas y que tienes una digestión normal y dices ostras a lo mejor es que esto no me está sentando bien es decir tienes que escuchar a tu cuerpo también hay gente que la leche no le importa y hay gente que la leche le sienta fatal yo con el azúcar lo noto un montón pero lo que más noto es con el gluten y no estoy haciendo aquí un panegínico de no tomen gluten que es el demonio en mi caso es el demonio no me compensa de hecho yo cada vez que yo siempre digo que soy celíaco que no lo soy y respeto muchísimo a los celíacos pero yo cada vez que voy a un sitio me ponen algo y yo digo como sin gluten y me cuelan algo de gluten por la razón que sea yo lo noto de inmediato porque tengo que ir al baño me hincho y no hago una buena digestión investigo y efectivamente tenía gluten entonces no me compensa tomar gluten y hay mucha gente que tiene artritis y que me dice ¿qué hago? digo mira yo probaría por supuesto vete a tu médico pero yo probaría a quitarme el gluten no es que no puedo y tal digo bueno pues tómate la pastilla pero no me preguntes si te estoy diciendo lo que tienes que hacer y luego no lo hace pues es tu problema ¿y haces excepciones? no con el gluten jamás con el azúcar sí ¿por qué? porque de repente un día voy a una fiesta de mi amigo José Moro que presenta un vino y nos da a tomar un vino pues bueno pues tomo un vino no pasa nada pero claro yo tengo digamos todo el intestino ya medianamente curado pero al principio absolutamente talibalo o sea es que no entraba nada en mi estómago que fuera esto nada cero porque no me compensaba en absoluto que de vez en cuando tomo un vino bueno pero de vez en cuando que voy a un sitio de un estrella michelin o tres de michelin te ponen un postre de no sé qué pues vale pues venga voy a tomar el postre pero si tienes gluten no lo tomo o sea si tiene un poco de azúcar soy un poco permisivo pero si tiene gluten nunca jamás o sea jamás es que no me compensa también tienes suerte de que Rosalía se sube a tu barco totalmente altruistamente ¿no? sí porque ella al final pues tenemos pan rallado sin gluten tenemos harina sin gluten todos los rebozos son sin gluten entonces todo lo que se hace en casa es otro tipo de cocina ¿sabes? yo por ejemplo me llevo muy bien con el Chef Bosquet que el Chef Bosquet es un tipo que cocina todo sin gluten y que tiene unos restaurantes sin gluten los naked and shaded ¿sabes? y claro tú de repente haces donuts sin gluten que están buenísimos haces un bizcocho con batata que está espectacular que no lleva azúcar que no lleva lácteos que no lleva harinas y aquello está buenísimo entonces ¿cuál es el problema? que tienes que aprender a cocinar sin gluten y sobre todo que esté rico porque si la alternativa a esto que te he dicho es una hoja de lechuga pues la gente se vuelve para atrás pero es que hay cosas que están muy ricas y que no hace falta que lleven esto y te percibes más lúcido desde que hiciste ese cambio ¿verdad? sí mira yo hago un chiste a la gente y es que le digo que lo bueno de ser celíaco es que no estás empanado claro y yo creo que tiene mucho que ver yo simplemente mira de verdad que no soy proselitista a mí me ha ido bien entonces a la gente le digo prueba si tú mañana te quitas el gluten que no es necesario porque hay muchos médicos que dicen no el gluten es necesario y luego dices estudio pagado por una marca de pan dices hostia pues a lo mejor está poquito sesgado pero el gluten no es necesario el gluten es el pegamento de ¿sabes? entonces tú te lo quitas y no te va a pasar absolutamente nada no es una cosa esencial para nuestra supervivencia ¿vale? entonces pruébalo y si durante un mes dos meses tres meses te has quitado el gluten y de repente ves que no estás empanado pues a lo mejor era por ahí oye que no notas ningún cambio y te gusta mucho el pan gallego pues tómate un pan gallego ¿te has hecho pruebas de tolerancia? sí soy muy intolerante me cae mal la gente no pero pero seguramente te hayas hecho pruebas y no arrojaron resultado positivo esto es muy gracioso porque me hice los antígenos y estaba súper alto pero no llegaban al límite en el que te dijeran tienes que hacerte te cogen algo del intestino y te dicen si eres celíaco o no eres celíaco entonces me apunté a la asociación de celíacos me dijo una doctora amiga que se llama Irina Matbeikova que además es una sabia la tía me dijo mira no te da para ser celíaco pero tienes el intestino muy dañado muy muy dañado porque estos niveles son altísimos eso significa que vamos rechazas el gluten directamente entonces me quité el gluten y mano de santo o sea no te puedes hacer una idea y fui a la asociación de celíacos pues un poco por colaborar y por ver un poco cuál es su punto de vista y tal y una de las asociaciones me dijo dijo literalmente olvidaros de lo que digan los médicos es decir si te quitas el gluten y te va mejor quítate el gluten porque allí había celíacos de estos que como digo yo miran un saco de harina y les da un perreque gente que toma gluten y les da un shock y luego gente que directamente pueden tomar gluten pero no deben porque les hace mucho daño entonces nos dijo si el gluten os sienta mal quitaros el gluten y dejaros en paz porque resulta que los antígenos son distintos dependiendo del país entonces no hay una norma los niveles claro entonces y pasa un poco con la vitamina D y pasa con la testosterona y con el colesterol y con el no sé qué los van cambiando entonces tú qué significa que en el 80 eras celíaco y ahora no eres celíaco que en Francia no eres celíaco y en España eres celíaco pues mira los niveles significan que no te sientas mal que hay algo ahí que es anómalo en tu cuerpo y ya está has leído cerebro de pan del doctor David Pellmutter muy interesante si alguien le despierta curiosidad esto que estamos comentando muy interesante había dos que era cerebro de pan de Pellmutter y luego esta de William Davis barriga sí que es weight belly o algo así sí eso es barriga de trigo correcto y entonces yo los dos los recomiendo en mi libro porque yo cuando escribí el libro por supuesto me documenté entonces David Pellmutter tiene una cosa y es que es nutricionista y además es psiquiatra creo neurólogo o neurólogo efectivamente entonces él hablaba de todo este eje intestino cerebro y además muy bien documentado además un neurólogo reputadísimo totalmente un sanitario muy reputado cuando yo escribí el libro que fue en el 2015 y contaba esto en charlas de vez en cuando me encontraba con algún médico que decía no esto no es así y tal y yo decía vamos a ver o sea que es que no lo digo yo que lo dice David Pellmutter que es un tío que tiene un montón de estudios que lo dice un montón de estudios que salen publicados científicos con estudio doble ciego etcétera etcétera y usted me viene a decir que esto no es así y ahora resulta que no hacen más que salir estudios de todo este famoso eje neuroentérico y una de las cosas que dice David Pellmutter es cómo te afectan las emociones y él cuenta además un montón de casos si recuerdas el libro de pacientes suyos que habían tenido unos procesos de sanación brutales simplemente quitamos el gluten sí, sí bueno y es Vox Populi que tratan a niños epilépticos también con dietas cetogénicas efectivamente mira mi hijo tiene epilepsia Marcos Marcos tiene epilepsia aparte de parálisis cerebral él desarrolló síndrome de West que es una epilepsia en niños pequeños y de ahí tiene parálisis cerebral pero él se trata con epilepsia y efectivamente hay muchos niños que con dieta cetogénica mejoran un montón la epilepsia había algo que quería preguntarte hemos hablado mucho de aplicaciones y de internet y de redes te escuché comentando hablando acerca de una en concreto una app que es como un muro que cada cada cosa que vas haciendo cada reto que te has puesto y cumples es un ladrillo y entonces tú claro quieres poner un ladrillo cada día porque si no no puedes construir el muro dejando un hueco y eso te mantiene un poco en el cauce no rego que decimos en Galicia entonces quería preguntarte bueno por esta pero por algunas apps que tú consideres imprescindibles o que a ti te parezca muy recomendable tener en el teléfono tendría que coger el teléfono para mirarte pero yo te digo por ejemplo esa app es una app que yo hice con el libro yo tengo una empresa de tecnología que ahora estamos montando videojuegos y hacemos realidad virtual aplicaciones y demás entonces hablé con mi socio y con Pedro y con Dani y les dije oye estoy haciendo un libro me gustaría hacer una aplicación de realidad aumentada entonces mi libro si tú lo lees tiene realidad aumentada que significa que tú pones el móvil y aparece un vídeo que parece que sale del propio libro y era una cosa muy novedosa cuando lo hice vamos de hecho sigue siendo bastante novedosa y les dije oye no encuentro ninguna aplicación de hábitos he probado un montón que realmente tengan la filosofía de lo que yo cuento en el libro entonces dijo Pedro bueno pues hagamos una aplicación hicimos una aplicación entonces la aplicación tiene un trozo de meditación que es como para generar un ambiente de meditación durante los minutos que sean con sonidos luego hay una parte de metas luego hay otra parte de realidad aumentada y hay una especial de hábitos que es la aplicación del muro entonces que cuento yo en el libro primero no se puede hacer más de un hábito a la vez y tú dirás no me puedo poner tres o cuatro si yo soy un super fenómeno mentira lo vas a dejar o sea yo lo tengo más que visto luego hay un señor que se llama William James que es psicólogo que es el hermano de Henry James el escritor que eran todos unos fenómenos entonces este señor es un poco el padre de la psicología moderna de Estados Unidos o sea uno de los precursores de todo lo que hacemos él tiene una frase maravillosa que es no canto porque soy feliz soy feliz porque canto ahora si quieres hablamos de esa pero básicamente William James es muy conocido porque fue el que dijo que un hábito para fijarlo hace falta 21 días entonces yo partiendo de esa base yo dije ostras yo soy muy tonto porque yo he hecho cosas durante 21 días y luego he dejado de hacerlas por lo tanto me voy a poner 30 días entonces yo establecí que para hacer un hábito hace falta 30 días entonces yo dije ¿y cómo puedo hacer una metáfora para que la gente le quede muy claro? digo una pared cada día que tú marcas un hábito pones un ladrillo yo empiezo la pared con dos ladrillos puestos de manera que solamente tienes que poner 28 que son cuatro semanas entonces haces el hábito lo marcas haces el hábito lo marcas hay dos fases dentro de los hábitos fase de construcción y fase de mantenimiento la fase de construcción es mucho sacrificio poco beneficio y la fase de mantenimiento es poco sacrificio mucho beneficio es decir una vez que tú ya has establecido el hábito como lo tienes en automático no te cuesta hacerlo entonces ¿qué pasa con esa fase de construcción? que cada día pones un ladrillo y lo marcas se va construyendo si fallas un solo día un solo día la pared se destruye entonces tengo un montón de gente que me escribe vaya aplicación estoy quemado con la aplicación no sé qué porque resulta que hice el hábito se me olvidó marcarlo y se destruye la pared claro porque marcar el hábito también forma parte del hábito y luego la gente dice es que claro la tenía prácticamente construida y se me ha caído pues te jodes o sea así de sencillo porque te lo he avisado te he dicho como estés construyendo y fallas un día se va toda la mierda son las reglas del juego correcto y luego esa misma gente me escribe me dice ya he pillado el rollo y ya me he puesto las pilas y ya tengo la pared construida y ya estoy con el siguiente hábito y tal entonces en la fase de mantenimiento si fallas un día aparece una grieta si fallas otro día aparece otra grieta y al tercer día que no has marcado el hábito se cae la pared con lo cual tienes que volver a construirla ¿y por qué hice este juego? porque en la vida es así en el momento que tú fallas dos veces ya tienes el hábito de fallar con lo cual es más fácil fallar que volver a hacerlo y solamente te dejo un hábito a la vez si tú has construido un hábito y ya tienes tu pared construida te dejo marcar un nuevo hábito y cuando tengas una segunda pared construida y mantenidas las dos te dejo marcar un tercer hábito porque hacer hábitos es muy complicado es mucho más de lo que la gente se piensa si tú lo analizas tú tienes un montón de hábitos la mayoría son malos porque estás habituado a no hacer esto a no hacer esto a no hacer esto a hacer algo mal entonces cambiar esos hábitos malos por hábitos buenos no es tan fácil y tienes que aprender a manejarte con los hábitos poco a poco poco a poco hay que construir paredes y esa aplicación se llama Superpoderes es gratis y ahora la estoy haciendo como una especie de remasterización porque se ha quedado un poco obsoleta un poco antigua lo que pasa es que como estamos con el lanzamiento de dos videojuegos pues tengo ahí el equipo con la lengua afuera pero ya está prácticamente terminada ¿y qué otras aplicaciones que tú utilices? pues mira Notion ¿que recuerdas? Notion la utilizo muchísimo de hecho es la que más utilizo ¿por qué? porque ahí tengo todos los temarios del curso todas las ideas me gusta mucho Trello Trello me encanta pero explícame porque ni idea ni de una ni de la otra ¿qué me estás contando? ni Notion ni Trello pues mira Trello es un Kanban ¿vale? un Kanban es un modelo de productividad que es to do doing done es decir cosas que tengo para hacer cosas que están en marcha y cosas que ya he hecho entonces es como un sistema de tarjetas como si fueran post-it en la pared ¿vale? para que la gente lo entienda tú tienes un post-it aquí de tengo que hacer ¿qué cosas tengo que hacer? y lo metes aquí pues tengo que hacer esto, 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 esto ¿vale? entonces yo digo vale este está en marcha paso el post-it o la nota y la paso directamente a mi columna de en marcha y cuando ya lo tengo hecho lo paso a mi columna de ya está hecho eso te permite trabajar en equipo también porque tú puedes asignar una nota a varias personas y te permite trabajar con mucha gente dentro de una organización yo normalmente lo utilizo a nivel individual pero si tienes alguna cosa que tenemos que hacer entre varios imagínate que tú y yo hacemos un curso mañana entonces ¿qué contenidos hay que hacer? pues hay que hacer todo esto entonces tú de repente dices esto ya está hecho lo pasas cuando yo me meto en el tablero veo que eso ya está en esa parte en esa fase yo veo que ya está hecho o yo hago cosas pues tú cuando te metes en el tablero vas viendo que el trabajo va como evolucionando entonces yo lo utilizo mucho para proyectos personales casi todos tienen fases de cosas que hay que hacer imagínate un podcast tú mañana que dices listado de invitados sí preparación de esos invitados grabación de el podcast edición del podcast revisar comentarios entonces tú ¿qué vas haciendo? cada uno de esos está perfectamente avanzado ahí y luego Notion es mucho más potente que Trello pero también es más complicado entonces Notion es como pero es lo mismo para lo mismo no tiene digamos esa vista Notion para que te hagas una idea es un cubo de Rubik con bases de datos enlazadas en las que tú tienes una información y dependiendo de cómo mires la cara del cubo la puedes visualizar de una manera de otra pero es más complicado porque son bases de datos y es un programa muy poderoso y ahí puedes llevar tus hábitos yo por ejemplo mis cursos los tengo ahí mi email diario lo tengo ahí entonces por ejemplo para que te hagas una idea yo tengo una idea y la meto dentro de email diario como idea para publicar ¿vale? entonces yo una vista es todos los ítems que tengo ahí que son las ideas hay otra vista que son los draft o lo que tengo en cola que significa que son ideas que quiero sacar rápidamente hay otra vista que son los publicados pero luego dentro de cada email tengo etiquetas y luego tengo un calendario en el que cada día he puesto el email que he publicado o el que voy a publicar y todo es la misma base de datos pero lo estoy viendo en distintas vistas entonces yo mañana llego y digo ¿para qué me sirve esto? dime todos los emails en los que yo he hablado de objetivos dime todos los emails en los que yo he hablado de procrastinación en los que he hablado de desarrollo personal dime los emails en los que he hablado de alguna historia personal y además he hablado de metas entonces digamos que tiene un filtrado muy potente y eso hace que cuando tú manejas una gran cantidad de información pues directamente vas allí yo ahora por ejemplo estoy probando un curso y una membresía y entonces en esa membresía yo de repente digo ¿esto qué es? de inteligencia artificial ¿esto qué es? esto es de fotografía ¿esto qué es? de vídeo esto es de ahorro de tiempo de productividad de pilares de hábitos de fuerza de voluntad de no sé qué que son todos los temas que yo manejo entonces yo mañana de un vistazo puedo decir a ver dime todos los enseñanzas o todo lo que yo voy a publicar en la membresía que tiene que ver con esto y automáticamente me lo ordena y eso hace que yo vaya muy rápido ¿y alguna más? pues vamos a ver utilizo que no tenga que ver tanto ya bueno utilizo Gmail ¿sabes? lo que sí que le recomiendo a la gente es que al margen de la aplicación que sea bueno ChatGPT es la que más sí, sí, sí es la que más utilizo pero de lejos o sea yo ahora mismo no puedo vivir sin ChatGPT tú me dices ahora mismo ¿cuánto pagarías por tu ChatGPT que pagas 20 euros al mes? me dicen oye que lo hemos subido y que hay que pagar mil pavos yo pago mil pavos joder pero te lo juro que los pago te creo porque ahorro tantísimo tiempo que es como si tuvieras el mejor amigo experto en cualquier tema y no tienes sensación de hago trampa en absoluto ¿a que le has probado poco? no, sí poco, poco ¿por eso dices que haces trampa? no, no, no yo no no hay un juicio implícito en esto que te estoy preguntando es simplemente ¿cómo lo gestionas tú? ¿qué te dice a ti? es lo que dice la gente eso sí la gente que lo ha utilizado poco se piensa que la herramienta lo hace todo poco es decir mucho en mi caso yo creo que un día claro le puse una frase para ver cómo reaccionaba ya no me acuerdo bueno, pues mi experiencia con esta herramienta es que me cojo gente que es muy creativa le explico esto y me dicen no, no, no esto es el diablo porque lo haces todo solo destruye posturas de trabajo bla, 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 bla digo te tengo que hacer una demo le hago la demo y el 100% de la gente me llama el día siguiente y me dice llevo toda la noche sin dormir con el chat GPT sí, o sea me he quedado tan flipado con lo que me has contado que no te puedes imaginar mira, yo voy a hacer un curso ahora con IRRA vamos a hacer un curso de chat GPT con copywriting y entonces IRRA que es un sabio del copywriting le digo un día oye, ¿has utilizado esto? y me dice no, no, no porque yo tengo una membersía porque no sé qué digo, déjame que te haga una demo le hago una demo y el tío se quedó tan flipado que me dice vamos a conectarnos otro día hicimos otra conexión la tenemos grabada y claro yo le decía digo, mira IRRA no es que no te traiga o sea no te quite alumnos es que te va a dar mucho más alumnos porque ¿cómo funciona esto? si tú eres experto en copywriting nosotros yo que soy muy creativo que sé un poquito de copywriting no le llego ni al suelo los zapatos me puse a hacer cosas de creatividad empezamos a hacer anuncios y me decía el tío dice es que esto es la bomba o sea se quedó flipado porque se dio cuenta de que cada vez más tienes que ser experto y tienes que estudiar más entonces esto es una cuestión de cuanto más estudio más sé mejor pregunto Agapito yo lo llamo Agapito porque es GPT entonces el acrónimo es Agapito entonces cuanto más sabes mejor preguntas Agapito y mejores respuestas te da Agapito entonces no es que su membresía no tenga sentido es que tiene más sentido que nunca es que la gente tendría que estar si quieres saber copywriting y quieres saber vender tienes que estar apuntado en su lista en su membresía tienes que aprender un montón y cuanto más aprendas más partido le vas a sacar Agapito pero ojo el chat GPT solamente te va a responder si tú le preguntas con creatividad entonces si se dan esa conjunción de cosas si tú no tienes ni idea de copywriting esto no lo hace solo por mucho pron que yo te diga tienes que saber a dónde quieres llegar para ir afinando efectivamente ir preguntando más hasta llegar a dónde entonces nos quedamos tan entusiasmados y yo se quedo entusiasmado y me pasó el otro día con un amigo mío que está escribiendo guiones de cine y me pasó el otro día con un novelista y cada vez que le explico a la gente esto se dan cuenta de que pueden hacer su trabajo más rápido pero si tú no has escrito novela por mucho que te pongas con chat GPT no te va a salir una novela ahora si tú sabes perfectamente cómo se creen las tramas los personajes a dónde vas imagínate a nivel de investigación que tienes que hacer una novela de Roma le empiezas a preguntar por un barrio te metes en Google Maps ves cómo son las calles no hace falta que vayas a Roma vale que luego vas a Roma perfecto pero de entrada tú puedes tener un montón de información que antes no tenías y puedes tener un montón de investigación que te lo hace mucho más rápido yo con mi libro recuerdo que me leí un libro entero sobre sobre la dopamina un libro entero y saqué un párrafo tú imagínate sabes entonces con esto tú tienes toda esa investigación y no significa que te lo escriba el bicho significa que es tuyo pero con tus insights de hecho yo siempre digo prueba a sacar la información que yo he sacado de este chat es imposible no lo sacas ¿por qué? porque solamente tú le vas a preguntar de esa manera el otro día estuve con profesores en Zaragoza y les preguntaba oye ¿utilizáis chat GPT? ¿le habéis dicho a los alumnos? bueno primero les pregunté ¿es el diablo chat GPT? y todos hacían así como diciendo es el diablo y luego les dije ¿no será que tenéis unos apuntes de los años 80 amarillos y siempre preguntáis lo mismo y no os habéis preparado las clases desde entonces? ¿por qué? porque obviamente si tú tienes una cosa y te acomodas a esa cosa y te cuesta mucho cambiar pues a ti lo que te interesa es seguir dando la misma clase con los mismos contenidos pero esto ya no existe entonces ¿qué hacen los profesores? amenazan a los alumnos no utilicéis chat GPT chat GPT es malo es el diablo os vais a quedar ciegos y entonces sabremos que has copiado y entonces en ese momento todos los alumnos se ríen esto me pasó en Huesca y les digo alumnos si no sabéis digo les dije ahora es el momento de estudiar más que nunca ahora se reían los profes os digo por qué porque si tú le haces una pregunta te voy a poner un ejemplo muy claro hazme un trabajo sobre el cantar del mío Cid ¿eso qué es? eso es una pregunta de mierda ¿sabes lo que te responde el chat GPT? un resultado de mierda ahora si tú le dices oye estoy leyendo el cantar del mío Cid pero te lo tienes que leer de verdad no entiendo muy bien este cantar ¿me lo puedes explicar? entonces el tío te dice pues mira si los infantes de Carrión papá papá eran unos señores que se llamaban mal con el Cid entonces desterraron al Cid y se tuvo que ir de Burgos a Valencia y entonces su novia se llamaba Doña Jimena y papá papá vale oye ¿y este cantar qué significa? este cantar significa esto entonces tú de repente pasas de ver un libro coñazo porque el cantar del mío Cid es un coñazo es muy importante para la literatura y todo lo que tú quieras y hay que entenderlo pero a un niño que se lo dan a un niño es un rollo ahora si a ti te lo cuentan como si fuera una serie de televisión flipas porque eso es una serie entonces si te lo explican en tu lenguaje te lo lees entiendes la métrica del cantar te empieza a parecer interesante empiezas a entender qué hacían en la edad media etcétera etcétera y a partir de ahí tú puedes hacer un trabajo espectacular y eso utilizar bien el chat GPT y eso deberían enseñárselo a los profesores entonces cuando tú haces una sesión con chat GPT da igual porque hay un montón ahora ¿sabes? hay PIA hay VAR hay un montón y tú lo haces en condiciones y te ayuda a hacer tu trabajo flipas pero flipas no sabes a qué nivel o sea esto ha venido ya y va a revolucionar toda la humanidad y la gente todavía no se ha dado cuenta de esto el que se ha dado cuenta está excitado y yo tengo amigos que se levantan bueno yo me levanto como si fueran reyes todos los días me levanto y ¿qué hago? me pongo a ver un vídeo de inteligencia artificial me pongo a investigar con una herramienta porque cada minuto que yo dedico a eso son horas que estoy ahorrando por otro lado cuando estuvo aquí Carlos Blanco el que fue el niño súper dotado de crónicas marcianas y hoy por hoy catedrático de filosofía ingeniero químico escritor un fenómeno le pregunté por cinco libros que considerase imprescindibles y quería trasladarte a ti la misma pregunta no es necesario que sean cinco pero ¿qué libros tú dices te llevarías a una isla desierta o le recomendarías a una persona estos libros te los tienes que leer sí o sí pues mira a mí me marcó mucho el de Robert Kiyosaki el de padre rico padre pobre porque además creo que hay una muy mala relación de la gente con el dinero porque nos han vendido la burra de que la economía es un juego de suma cero cosa que no es verdad es decir lo que nos dicen muchos políticos es tú eres pobre porque ese cabrón es rico eso es mentira tú eres pobre por las razones que sean ¿vale? pero no tienes que ser pobre toda tu vida de hecho tú puedes y debes empezar a ganar más pasta para que te vaya mejor ¿vale? aunque la pasta no sea tu objetivo final entonces a mí el de padre rico padre pobre me enseñó a pensar de una manera distinta me enseñó que tú puedes hacer que el dinero trabaje por ti que tú puedes tener un montón de activos que te generen rentas pasivas y creo que ha sido un poco la biblia de ese tipo de y además tampoco tenemos información financiera ese me gustó muchísimo me gustó mucho Getting Things Done que es de David Allen el de Organízate con Eficacia traducido al español creo que ese también me cambió mucho la manera de pensar en productividad en cómo ser más productivo ese es un librazo o sea yo ese se lo recomiendo a todo el mundo yo realmente no utilizo el GTD hago mi propio método que es el que explico en el curso pero es verdad que he cogido cosas del GTD ¿vale? mi libro favorito de lejos es Cambia el chip de los hermanos Heat es un libro espectacular de hecho yo en las charlas hablo siempre de cambio es mi gran tema el cambio, cambio, cambio cambio, cambio y entonces ese libro vamos yo lo recomiendo siempre me parece que es me encantan los hermanos Heat es verdad que ellos tienen una legión de alumnos investigando para ellos lo cual hace más fácil la escritura del libro pero me gusta muchísimo y luego es que te puedo decir mil o sea me gusta mucho el Sina Ijengar que hizo un libro de el arte de la elección creo que se llamaba o algo así como no recuerdo el título exactamente me gusta mucho Don Ariely me gusta mucho Malcolm Gladwell Steven Pressfield el arte la guerra del arte ah eso no lo he leído pues te encantaría te encantaría la guerra del arte de Steven Pressfield te gustaría muchísimo ya sé cuál te voy a decir muchísimo te gustaría ese libro Cialdini influencia Robert Cialdini influencia el libro sí o sea el de persuasión ese libro es absolutamente fundamental o sea si quieres vender algo en tu vida lee a Cialdini es uno de los top five pero de lejos porque él te habla de la escasez te habla de de todas las leyes que se utilizan en la reciprocidad la autoridad que en realidad es como nos siempre nos venden todo y de hecho nosotros estamos siempre en un proceso de venta cuando nosotros vamos a convencer a alguien estamos vendiéndonos a nosotros mismos cuando vamos a ligar estamos vendiéndonos cuando optamos a un puesto de trabajo estamos vendiéndonos toda interacción toda interacción es venta entonces cuando tú te lees el libro de influencia el de persuasión de Cialdini lo ves tan claro dices ostras claro es que funcionamos así es como Robert Greene las leyes de Robert Greene 48 leyes de poder habla también de esto sí 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 pues todo esto Cialdini y Carnegie bueno claro es que empezamos a investigar lo de los hábitos de la gente altamente efectiva lo de cómo hacer amigos influyen en las personas es que claro porque esos libros son eternos pues porque están muy bien escritos ¿sabes? entonces son librazos hay otro libro que es muy bueno que es Hábitos Atómicos sí de James Clear y ese libro cuando lo leí fíjate que el tipo es posterior a mi libro y hemos coincidido en un montón de cosas obviamente no soy tan estúpido de pensar que el tipo ha leído mi libro y me ha copiado eso es una gilipollez o sea yo siempre digo que las ideas están ahí y bueno tú las plasmas con tu experiencia pero es verdad que coinciden muchas de las cosas que yo digo en mi libro y es un libro que me gustó mucho también el de Hábitos Atómicos luego hay uno de ahí no me acuerdo ahora el título de Batuta ¿cómo se llama? bueno hay uno de simplicidad de esencialismo ¿no? sí va por ahí de Keown esencialism sí ese también está muy bien sí de Greg Keown me parece que es sí ese está guay y luego es que no recuerdo el título ahora fíjate estoy ahora mismo cerrando los ojos como mirando en toda mi estantería porque tengo tantos 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 libros mira fíjate leí un libro también de creo que se llama Joshua Foer que habla de la memoria absolutamente y la táctica que él utiliza para acordarse de absolutamente todo y ganar competiciones de memoria tiene que ver con el palacio de la memoria que es lo que estás haciendo tú estoy aquí revisando claro sí sí en los estantes de mi palacio yo hago el palacio de la memoria muchas veces en directo para demostrarle a la gente cómo se puede recordar y es una técnica espectacular y Joshua Foer que es un tipo que era periodista de repente dijo voy a estudiar lo de la memoria se presentó y ganó los campeonatos de memorización de barajas yo soy muy pirado de eso de hecho estuve durante mucho tiempo haciendo ejercicios de memoria hay un mago que se llama Harry Lorraine que también tiene un libro de memoria brutal y este tipo que era un mago fabuloso decía que se podía hacer trucos de cartas de monedas de lo que sea pero lo más flipante siempre era cosas de memoria de hecho yo un día estaba actuando y entonces decidí no sé por qué hacer esto yo le digo a la gente que escriban 30 cosas y entonces las memorizo al instante y no solamente las memorizo en orden sino que las memorizo adelante atrás de atrás adelante me dicen el número le digo lo que sea y me dicen lo que sea y le digo en qué posición está y es muy flipante pues son 30 pero puedo hacerlo con 50 entonces me vi un americano me dijo sé que lo estás haciendo así pero he flipado con la velocidad y al final la memoria es una cosa denostada que ahora la gente se piensa que está todo en Google y que todo lo puedes mirar y yo siempre digo que la memoria es fundamental ¿por qué? porque gracias a la memoria tú eres capaz de retener cosas y esas cosas son esas piezas que luego mezclamos para tener no solamente para acordarte de una frase sabes tú estás hablando con alguien y de repente dices pues mira en este podcast mismo yo te he dicho un montón de frases entonces la gente dice ah que listo es que memoria tiene como recuerda y tal bueno yo porque las recuerdo porque las digo mucho entonces la memoria ¿cómo funciona? pues tú vas como como si fueras picando en piedra esos pensamientos y al final se quedan grabados en piedra esto me recuerda perdón pero me estoy acordando creo que era una frase de Manolo Tena que le decía no sé cuándo le preguntaron que cómo se acordaba de todas sus canciones y dice porque las canto claro las canto y me acuerdo efectivamente entonces hay una cosa que bueno es una técnica muy conocida de Feynman que fue premio Nobel de física que lo que decía es que primero tienes que entender el concepto y para eso tienes que ser capaz de explicárselo a tu abuela o a un niño de 10 años una vez que tú eres capaz de explicarlo lo que tienes que hacer es explicarlo y recordarlo y machacarlo y cuando lo machacas te acuerdas de él y cuando lo tienes eres capaz de mezclarlo porque si yo no tengo un concepto back up que hemos hablado antes y además entrevisto a otro empresario y además hablo contigo me das una idea de un libro de no sé qué a lo mejor se me ocurre un negocio o se me ocurre conectarte a ti con alguien ¿por qué? porque lo tengo en la cabeza porque lo recuerdo y porque lo he memorizado si yo no lo he memorizado se me va de la cabeza y esa pieza ya no la puedo mezclar y la creatividad funciona así por eso yo siempre yo digo una frase de Jorge de Jorge Luis Borges que decía solo se lee cuando se relee entonces yo últimamente leo menos y releo más ¿por qué? porque para mí las segundas y terceras lecturas de libros los que me gustan me parecen descubro gemas y había pasado por alto entonces de repente estoy leyendo y digo ostras porque yo ya sé de qué va el libro pero empiezo a ver detalles y empiezo a darme cuenta de lo que había escrito esta persona y muchas veces en una segunda lectura he empezado a descubrir cosas que en una primera por ejemplo el libro de Cambio al Chip me lo he leído cuatro veces joder y cada vez que lo he leído he descubierto cosas nuevas no pues ese libro no lo conocía me lo tengo que pues es un librazo Malcolm Gladwell me gusta mucho por ejemplo fueras de serie sí el Outliers me parece maravilloso y luego leí uno de intuición de Malcolm Gladwell sabes de estos libros que lo estás leyendo de repente dices joder como no he leído esto antes entonces leo un libro de intuición que pone un ejemplo muy chulo al principio del libro y de repente me acordé porque él habla mucho de como dicen los ingleses got the feeling la intuición está en las tripas y me acordé de una vez que me separé de mi socio de mi primer socio y estábamos en el notario y obviamente era nuestra primera empresa con mucha ilusión habíamos hecho un plan de negocio bueno la cosa teníamos clientes la cosa iba bien pero me dolió la tripa y yo no sabía por qué y luego me acordé de lo de la intuición si alguna vez vas a hacer algo y te duele la tripa ojo porque tu cuerpo te está diciendo que hay algo raro ahí y si estás hablando con alguien y te duele la tripa ojo porque hay algo raro entonces cuando leí ese libro dije ¿por qué no lo he ido antes? porque probablemente no habría firmado yo he encargado un libro porque te he escuchado a ti hablar de él en numerosas ocasiones que es el de esta enfermera que habla de ah Brownie Ware eso es es un libro precioso porque se arrepiente de qué cosa se arrepiente la mayor parte de la gente antes de morir porque ella se dedicaba estaba en cuidados paliativos es un libro muy cortito pero muy bonito porque te recuerda que te vas a morir es el memento mori de los estoicos es que al final siempre vamos a los griegos ¿sabes? entonces al final ella lo que hace es que cuida enfermos terminales y se da cuenta que todos se arrepienten de lo mismo entonces es muy interesante que lo hablé el otro día con Emmy Huelva con la chica esta que su hermana murió realmente saborear esos momentos porque al final la vida son momentos entonces el recordar que te vas a morir hace que tú pienses oye realmente me estoy dedicando a lo que me quiero dedicar o estoy aquí perdiendo el tiempo como un capullo porque mañana te vas a morir entonces hay mucha gente que de repente tiene esa reflexión o esa epifanía como dicen los americanos y dice pues es que no realmente es que no me gusta esto que estoy haciendo y cambian y se dedican a algo que les gusta infinito ¿sabes? y tienes que leer estas cosas porque si no estás en la rueda de la rata te han dicho que lo que tienes que hacer es tener una casa un coche una familia y no sé qué y terminas haciéndolo de siempre está muy bien el libro yo lo recomiendo siempre Martes con mi viejo profesor ¿lo conoces? ¿lo has leído? no es un profesor si mal no recuerdo era un profesor de instituto todos tenemos un profesor que nos marcó ahora te cuento yo del mío un profesor que luego recordamos con muchísimo cariño y a quien le atribuimos gran parte de lo bueno que hayamos hecho en nuestra vida creo que hay quorum en que todos podemos identificar al menos a uno y en este caso el escritor de este libro también tenía uno que se llamaba Morrie no recuerdo bien el apellido y le diagnosticaron Ela y le dieron un tiempo determinado de vida entonces este chico que creo que era creo que es periodista se propuso acompañar en esos últimos tiempos en esos últimos instantes de vida a su viejo profesor y tenían diversas conversaciones sobre la vida este era un hombre muy sabio este docente e iban pues teniendo conversaciones filosóficas sobre todo con la honestidad y la falta de la carencia absoluta de prejuicio que te da el saber que mañana tienes un pie o sea que mañana estás en el otro barrio y es un libro muy interesante muy interesante que bueno pues lo he apuntado y muy bonito evidentemente estoy seguro que tiene mucha literatura en el sentido de que estará bastante adornado pero deja unas cuantas lecciones y creo que es una es una lectura muy sencilla muy amena y creo que es interesante es que al final fíjate yo cuando estaba escribiendo el libro yo estaba todo el rato pensando en Dani en mi hijo Marcos no porque obviamente no habla ni anda ni sabe leer pero yo decía que me gustaría dejarle de legado a mi hijo es decir que he aprendido yo con el tiempo que va a quedar ahí es como mi testamento sabes es decir cuando Dani sea mayor yo sé que eso está ahí porque yo lo escribí para él de hecho el libro está dedicado a él y yo tuve dos profesores que me marcaron mucho el primero don Ramiro yo vivía en Piedraíta que es un pueblo de Avila entonces yo estuve allí hasta que tuve nueve años en cuarto de GB y entonces yo llego allí con seis años y hay un profesor que dice que yo soy súper dotado y que yo cojo todo muy rápido y entonces decide que me va a enseñar más que al resto y yo que hacía por las tardes yo me quedaba por las tardes estudiando en el colegio porque este señor me enseñaba más cosas eso fue durante primero de GB y segundo de GB es decir yo tenía seis y siete años sí más o menos porque sí tercero es ocho años y cuarto son nueve años sí primero de GB entonces cuando yo tenía siete años yo me había hecho toda la GB ¿esto qué significa? que yo sabía hacer quebrados raíces cuadradas conjugar todos los verbos lo que se daba en GB pero yo sabía toda la GB es decir yo me pasé toda la GB aburrido porque yo ya me sabía todo yo ya había estudiado todo además yo tengo muy buena memoria entonces yo llegaba a los exámenes de matemáticas y yo no entendía cómo la gente tardaba tanto porque yo decía pero si esto es muy fácil yo lo hacía en cinco minutos y yo veía que la gente se tiraba una hora allí entonces eso fue gracias a este profesor que supo ver que yo tenía mucho potencial y sacó todo el potencial que que yo tenía y eso fue en Piedraíta me voy a Ávila al colegio El Pradillo y me encuentro con un profesor que se llama Don Gregorio que hacía magia y esto fue mira no te puedes imaginar nos hacía por ejemplo unas monedas a través de la ventana hacía así con la moneda pum y atravesaba la ventana y yo decía pero esto que es o juegos de estos de cartas cosas que a un niño le flipan entonces a partir de ahí yo empecé a ir a la biblioteca empecé a leer libros descubrí un libro de magia que se llama The Patrick Page que no se me olvida el gran libro de la magia para el aficionado y el profesional yo me flipaba con los trucos y lo escondía detrás de los de barba papá para que la gente no lo encontrara yo decía esto es una joya esto es mío no puede saberlo nadie nadie puede saberlo en el universo estos son trucos de los magos es una cosa que si la gente lo sabe moriríamos todos entonces lo tenía escondido y cuando llegué a Madrid a estudiar la carrera de informática pues entonces fue cuando fui a una tienda de magia de Encarnita calle San Mateo entré allí y pedí todo lo que yo había visto en ese libro que no tenía acceso porque no existía internet solamente había páginas amarillas y por supuesto en Ávila no había ninguna tienda de magia y a partir de ello decidí que me iba a dedicar a eso y fue gracias a don Gregorio y entonces cuando escribí el libro uno de los a los que se lo dediqué fue a don Gregorio porque fíjate si me influyó don Ramiro ya murió hace muchos años que gracias a él yo descubrí el mundo artístico si yo no hubiera sido por él probablemente no hubiera sido mago no hubiera sido luego monologuista o cómico y luego no hubiera sido presentador o me hubiera dedicado a dar conferencias porque yo al final ahora lo que hago son conferencias y entonces quedé con él y se lo agradecí en persona y para mí fue muy bonito porque él vive que yo le pudiera decir gracias gracias a ti yo pude cambiar mi vida y creo que es el mayor reconocimiento que le podemos dar a un profesor fíjate esa es la portada de mi libro del primer libro que lo publiqué yo creo en 2018 2019 y lo mismo en los agradecimientos casi al inicio están mis dos profesores don Antonio y la señorita May que fueron también quienes me ayudaron mucho a a ganar cierta autoestima dentro de lo que es la clase es que fíjate cómo puedes influir en una persona con un pequeño gesto con una conversación mira te voy a contar una historia muy chula adelante resulta que un día esto es lo que más me pone ahora mismo o sea lo que más me me satisface pero no sabes a qué niveles resulta que leo un día un artículo en el mundo donde dice la estudiante de la cañada real que estudia con un abrigo con dos abrigos con velas que tiene tres horas de luz digo ay va esto que es entonces empiezo a leer el artículo y es una chica que se llama Hadisha que ella es española que sus padres son marroquíes que vive en la cañada real que para el que no lo sepa es un entorno bastante complicado son 16 kilómetros sin asfaltar de viviendas bastante humildes por llamarlo de alguna manera donde hay un montón de etnias allí viviendo donde les han cortado la luz en fin con todos los prejuicios que esto supone porque obviamente pues mucha gente pensará claro están ahí viviendo de son ilegales la gente todo el mundo dice pero ahí venden droga bueno no todo el mundo vende droga obviamente si hay droga vale pero hay mucha gente que quiere salir adelante quiere vivir y estudiar ahí es complicadísimo porque para salir de la cañada necesitas andar como una hora por un campo que no está iluminado que en invierno está lleno de barro que te puedes encontrar con cualquier cosa por allí o sea imagínate las condiciones y esta chica estudia con velas y con abrigos y yo luego aquello y digo me quedé impactado porque claro hay otras realidades no todo el mundo vive como vivimos nosotros total que me dio un flux estuve dos noches sin dormir pensando que tenía que hacer algo por esta chica y que hice me puse en contacto con el periodista que se llama Pedro Simón que escribe este tipo de cosas que es un tío fantástico conozco Pedro Simón este sí que tiene una entrevista que flipas muy amigo mío le llamo le digo Pedro esta chica me dice esta chica es una crack o sea estudiar ahí es complicadísimo y es fantástica total que digo ponme en contacto me pone en contacto con la ONG hablo con la ONG le digo oye mira quiero hablar con esta chica pero ¿por qué? digo bueno porque quiero ayudarla pero ¿por qué? no entendían nada entonces digo pues porque he leído el artículo y creo que merece la pena y yo tengo muchos contactos y me apetece cambiarle la vida ya está sin más entonces quedé con ella se me puso a llorar fue un momento brutal porque ella me dijo mira aquí nadie me ayuda todo el mundo viene a contarme su vida quieren hacerse la foto para hacerse la foto en la cañada como esta chica habla bien pues todo el mundo la entrevista a ella y estoy harta entonces decidí decirle que sí a Pedro porque me he caído bien y pues bueno pues con un poco digamos de no me fío entonces al final se fió de mí dejó que yo le ayudara y esta semana ha salido de la cañada después de dos años ¿por qué? porque yo estoy en contacto con una asociación hemos conseguido un alquiler muy barato hemos conseguido que no haya fianza bueno en fin la historia es un poco más larga ¿por qué te contaba esto? porque yo hablé con su hermano que estaba perdido de la vida Adil y entonces no sabía qué hacer con su vida y entonces empecé a bueno pues a llevármelo de chofer él conducía yo iba trabajando y conducía muy bien entonces él venía acompañándome en esos viajes yo iba hablando con él oye es increíble cómo vas derribando esos muros de prejuicios que tenemos ¿por qué? porque él pensaba este tío rico seguro que se quiere aprovechar de mí no me va a ayudar yo que pensaba este es un además se lo decía yo de cachondeo decíamos somos el more y el moro ¿sabes? yo le decía tú eres un moro y tal y con el cachondeo al final el que se da cuenta se da cuenta que estamos más cerca de lo que parece que al final yo dejo de tener prejuicios porque todos tenemos prejuicios con el que es diferente eso es así él deja de tener prejuicios conmigo y al final han conseguido han conseguido trabajo los dos están en un piso de alquiler han salido todo esto es verdad que ha sido un proceso de dos años pero a lo que iba es muy fácil cambiar la vida de los demás simplemente con un pequeño esfuerzo y ¿por qué me da tanta satisfacción? porque se lo decía Dani digo Dani fíjate lo fácil que es con una pequeña ayuda desde una posición poder cambiar la vida de los demás pero eso no es una pequeña ayuda no es una frase no es que le hayas dicho una frase y le hayas cambiado la vida sí nos lo hemos currado pero entiéndeme o sea que que lo bonito de esto es que tú al final puedes cambiar la vida de una persona literalmente ahora ¿qué ha sido la condición que yo le he puesto a estos? ahora tenemos que sacar a otros de la cañada es decir yo te he ayudado a ti ahora tenemos que hacer cadena de favores entonces ahora quiero que me ayudéis a sacar gente de ahí ¿qué tenéis que identificar? gente que tenga talento que necesite ayuda y que realmente se deje ayudar porque esta es otra derivada no todo el mundo se deja ayudar o sea tú llegas ahí y dices no yo vivo aquí bien tal pero no te das cuenta que no se puede ayudar al que no se deja ayudar punto ahora a ti te va mal tú quieres salir de aquí quieres progresar en la vida yo te digo cómo y luego es muy importante que ellos sean un poco los apóstoles porque se van a fiar más de ellos que de mí obviamente y esto es lo que hicieron nuestros profesores por nosotros o sea en un momento determinado en un punto de tu vida la diferencia es como las pelis estas de dos vidas en un instante y hubiera pasado sí ¿no? sin la ayuda de los profes seguro seguro lo que tenían estos dos profesores es algo que me parece vital que es la vocación y cómo se demostraba esa vocación hay ciertos profesores que cuando tienen unos alumnos que no se comportan bien que no atienden en clase que van a su bola ¿qué hacen? pues me voy a enfocar en los que sí prestan atención y en los que sí se merecen que yo me vuelque con ellos porque tienen ganas de estudiar pero hay otros profesores que la interpretación que hacen de eso es estos están bien estos van con el piloto automático funcionan atienden absorben voy a centrarme en otras personas que a lo mejor tienen potencial pero por lo que sea no se están comportando no están aprovechando ese talento y creo que estos dos profesores bueno pues identificaron en mí algo pues yo no me portaba bien yo también me distraía tenía otras prioridades y acabaron poco a poco dándome valor viendo un poco qué es lo que más me interesaba o en lo que tenía yo más pues eso más potencial y trataron de explotarlo yo con eso entiendo es la interpretación que hago ahora como adulto fui ganando autoestima fui sintiéndome valorado y valioso y queriendo quedar bien porque es como joder me están reforzando pues voy a quedar bien les voy a demostrar que soy bueno y eso es lo que lo que consiguieron ellos simplemente prestándome un poquito de atención y apuntándome un poco a mí también con el foco y no sólo a los que se estaban portando estupendamente tres notas he tomado de todo esto muy bien para eso te he dado un bolígrafo primera el tema de la autoridad los profesores están perdiendo autoridad y eso es muy triste ¿por qué? porque tú antes te decía un profesor algo y tenía autoritas y bueno es que esto lo hemos dicho todos los monologuistas tú llegas a casa y decías es que me ha pegado el profesor y tu padre te daba otra sin preguntar ¿por qué? porque sabía que el profesor tenía razón entonces ¿qué pasa? que ahora el profesor ha perdido mucha autoridad porque se la han quitado y se la han quitado los padres entonces eso es terrible porque yo creo que la figura del profesor es absolutamente básica en el desarrollo de los niños me parece fundamental el tema de las altas capacidades hay muchos niños que no atienden porque tienen altas capacidades o tienen déficit de atención o por mil razones entonces tú has dicho una cosa muy importante es decir tenemos que evaluar a los niños y no tenemos que medirlos a todos igual y luego hay una cosa de Garner que hizo lo de las inteligencias múltiples que fue el premio príncipe de Asturias que se dio cuenta de que hay gente que destaca en unas parcelas sí en unas parcelas de la vida y otros que destacan en otras entonces tú a lo mejor eres muy malo en matemáticas pero eres excelente en música y yo a lo mejor soy un torpe hablando en público pero tengo una capacidad buenísima para la ingeniería entonces ¿por qué juzgamos a todos los niños con el mismo rasero? eso es ridículo entonces este señor se dio cuenta y gracias a eso pues ahora hay niños que tienen mucho talento para una cosa no para otra y si tú les encaminas bien pueden ser muy exitosos Isra es disléxico Isra es el claro campo caso de esto que estamos hablando Isra que es un tío que enseña a la gente cómo escribir es disléxico tú fíjate qué paradoja y hubo alguien que se dio cuenta bueno en este caso el mismo se dio cuenta de que él tenía cierta capacidad para escribir y para ordenar sus pensamientos y a partir de ahí desarrolló pero Isra es el claro ejemplo de un tío que podía haber sido un tirado toda su vida porque además le repiten desde pequeño en el colegio tú no vales tú no vales tú no vales y al final el niño no vale te tienes que traer aquí al podcast a una amiga mía que se llama Carmen Santamaría que es especialista en altas capacidades que le va a encantar porque ella está ayudando muchas familias tanto padres como hijos con altas capacidades y es un temazo porque el que tú seas como decían antes super dotado que yo tengo un CI muy alto eso no vale para nada vale para hacer test pero luego tú puedes ser en tu día a día pues un tarugo en mil cosas por ejemplo la inteligencia emocional no sabes tratar con la gente no sabes hablar en público te aburres y todo eso es porque tú tienes altas capacidades y es un problema y es un problema serio hay muchos niños que se suicidan entonces claro todo esto que te pasa a ti porque te pilló un buen profe pero te pilló un mal profe te dice tú eres un zaquete no vales te ponen en la parte de atrás de la clase como hacían antes cuando había octavo a octavo B y octavo C donde se iban los peores al octavo C entonces tú de repente dices yo como no valgo que hago me pongo a trabajar y de ahí pues vas derivando vas derivando y terminas haciendo podcast o sea que cuidado con la vida puedes acabar haciendo podcast si no haces algo al respecto claro claro por eso desde luego en mi caso tuvieron mucho que ver los profesores y también mis padres claro evidentemente también se encargaron un poco de de encauzarme cuando corrí a riesgo de desviarme pero sí aquí he tenido a mucha gente hablando de altas capacidades el propio Carlos Blanco Javier Recuenco que el episodio de Recuenco tiene muchísimo tuvo muchísimo éxito y lo sigue teniendo y me escribe muchísimo Recuenco es un crack el otro día quedé con él ¿por qué? porque mucha gente me decía tienes que conocer a Recuenco y a Recuenco le decían tienes que conocer a More y quedamos los dos y estuvimos hablando de su empresa de problemas irresolubles y yo estaba pensando digo se mete cualquiera porque este es informático también como yo y empezamos a hablar íbamos a toda velocidad y yo decía cualquiera que se meta en esta conversación le vuelve a la cabeza porque íbamos como en la misma frecuencia es muy curioso cuando hablas con alguien y te das cuenta que estás en la misma frecuencia me pasó con Isra la primera vez que la conocí llegué con su libro subrayado y entonces me dice hola yo soy Isra yo soy More y tal digo mira he subrayado tu libro esas son todas mis notas y se quedó el tío flipado me dice ahí va y le dije mira aquí 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 y además te voy a hacer una cosa me dice quiero montar una charla digo te voy a ayudar y tú me vas a ayudar con el copywriting de mi web ¿sabes por qué? porque ni yo te puedo pagar a ti ni tú me puedes pagar a mí somos los dos muy caros por eso nos vamos a ayudar entonces el tío empezó a reírse jajaja y ya nos hicimos amigos entonces tú notas cuando da gusto cuando estás hablando con alguien y sabes perfectamente que vas en la misma frecuencia y también lo notas cuando tú estás hablando en una frecuencia y el otro está en otra y sabes que nunca os vais a entender yo le decía a Carlos Blanco que él era un poco como el ejemplo popular y paradigmático del superdotado de quien ahora se dice que tiene altas capacidades porque yo por ejemplo hablo contigo con Recuenco o con otras personas que hablan del tema y las interacciones son bastante normales no es algo que yo pueda detectar por una mera interacción pero si interacciones con Carlos enseguida enseguida y de hecho cuando le hacían reportajes cuando era niño se le veía que no tenía nada que ver con sus amigos y ahí sí que se detectaba que era un problema era un problema muy importante porque lo veía le hicieron un reportaje en una clase en su clase y se veía que no tenía nada que ver con el resto de sus amigos y se le veía además incluso le hacían algunos planos muy tristes donde miraba al resto de los amigos jugando a fútbol sin él meterse a jugar pero esos niños tienen bullying al final y hay muchos que no les va bien en los estudios pero claro pero qué niños es que la gente confunde altas capacidades con que tú seas un empollón que sacas buenas notas y a veces te aburres en clase y sacas malas notas precisamente por eso yo tengo la hija de una amiga que se llama Juliana tiene 15 años te pones hablar con ella y parece que tiene 40 o sea tú dices pero esta niña tiene 15 años que me estás contando si tiene una conversación de adulto y me sabe razona es espectacular pero al final no le ha ido bien el año pasado en clase este año le va bien ¿por qué? porque los profesores no saben orientarla y no saben exactamente decir oye esta niña lo que tiene son altas capacidades y tengo que llevarla por aquí o por aquí o por aquí por eso es tan importante que alguien te diagnostique bien ¿sabes? no crees que hay un sobrediagnóstico yo últimamente todo el mundo me viene con lo de las altas capacidades y yo pienso para mis adentros eres el listo de toda la vida eres el listo de toda la vida te repito hay otros casos que he tratado con gente que he tratado que digo lo entiendo perfectamente entiendo que en tu caso el diagnóstico de las altas capacidades es necesario pero sobre todo por tus problemas de interacción e integración pero luego veo otras personas que digo mira tú eres listo tío eres el listillo de toda la vida el listo de la clase ya está no pasa nada pero en cambio ahora de repente todos los listos de la clase tienen altas capacidades también es verdad y de qué te sirve esa etiqueta a ti no te vale para nada mira yo me encontré con un amigo que estaba trabajando de taxista y que tenía altas capacidades y que estaba en mensa que es la asociación esta y tal y él me dijo claro y dice si es que esto da igual no vale para nada o sea te quiero decir que tienes un CI más alto de lo normal pero al final si tu vida pues es una mierda ¿sabes? no pero y hay mucha gente que dice tener altas capacidades que tuvo una vida académica perfectamente normal ¿sabes? totalmente sí 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 perfecta sin bullying sin es que fracaso escolar porque me aburro no ¿sabes? o sea entonces una cosa que me llama la atención como que ahora todo el mundo pero todo el mundo a mí gente en la calle a punta pala y gente que me lo diagnostica a mí que me dice hazte pruebas oyentes y eso hazte pruebas bueno me han diagnosticado persona altamente sensible altas capacidades y autismo o sea mírate especialista que te mires todo bueno al final si tú lo te llevas bien da igual aunque sean las tres cosas si es que da igual yo creo que no soy nada soy yo también es verdad que tú conectas como dice Carmen terminas conectando con gente que vibra en tu frecuencia entonces es verdad que la gente que tiene altas capacidades termina estando a gusto con gente que tiene altas capacidades ¿por qué? porque en la conversación van como muy fluidos y luego es verdad también que hay gente que tiene altas capacidades que no es capaz de bajar su discurso a gente que no va tan rápido aterrizarlo esto lo he aprendido yo con mis cursos de productividad porque un día me dice mi amiga Elia y mi amiga Alegría que eran alumnas mías y Elia me echa una mano es como mi mano derecha me dice es que vas muy rápido es que la gente no te sigue y claro yo tendía a pensar que la gente me seguía pero me dijeron no 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 y me lo dijo más gente y dije yo vale perfecto mensaje captado absolutamente captado o sea voy demasiado rápido no puedo ir tan rápido ¿sabes? ya está que es lo mismo que te decía antes cuando la gente habla gurú de productividad no a ver ¿cuál es tu velocidad? esta pues vete lo más rápido que puedas a esta velocidad pero no intentes ir como va este porque es que no le vas a pillar es como si yo digo no yo quiero ser como el ombas no mira usted usted no es como el ombas a este tío le va la cabeza eso es otro ejemplo de un tío que le ves hablando 30 segundos y dices ese tío tiene unas altas capacidades que tienen que ser diagnosticadas porque le pueden dificultar la calidad de vida claro pues una persona que se ve que la interacción social es extraña y que no todo el mundo la va a entender es un tío rarito le va la cabeza muy rápido y yo creo que él piensa que todo el mundo va igual de rápido que él y eso es un error mira hay una Fernando Lázaro Carreter que era el autor de los famosos libros que teníamos este señor lo que decía es que ser inteligente es bajar tu interlocución a la persona más baja no recuerdo exactamente la frase ser capaz de hacerlo de aterrizar tu discurso para que lo entienda cualquiera entonces eso es ser inteligente lo que no es inteligente es que tú hables y que te pienses que todo el mundo va en tu frecuencia porque al final lo que tratas es de que todo el mundo suba tu nivel es mentira si tú tienes mucho nivel pues lo que te deja hacer es bajarlo oye ¿quién tengo la audiencia? tengo este y este vale pues voy a bajar a mí me encanta la definición de Piaget la de ser inteligente es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer claro efectivamente es buenísimo cuando te encuentras con un problema nuevo saber resolver los hermanos Hit lo que dicen hablan de la maldición del conocimiento en su libro de Pegar y Pegar hablan de la maldición del conocimiento que yo lo utilizo mucho cuando doy conferencias o cuando entrevisto a gente siempre me dicen no, no hables de esto que todo el mundo lo sabe digo no tú tienes la maldición del conocimiento te piensas que todo el mundo lo sabe pero vamos a recordárselo a la gente porque tú te piensas que la humanidad entera sabe tu historia de dónde has partido y dónde has llegado y tal no, no es verdad eso es la maldición del conocimiento y cuando tú haces una charla te piensas que todo el mundo sabe o que todo el mundo tiene los datos que tú tienes no tú explícaselo a tu abuela que está ahí sentada y si lo entiende tu abuela lo entiende el resto del auditorio y sobre todo que no te frustre que no te frustres porque el resto de la gente no te siga que eso pasa también claro totalmente porque tú no puedes pensar tú fíjate qué ego tienes que tener para pensar que los demás no te siguen tú eres tonto muchacho vamos a ver los demás no te siguen porque no han leído lo que has leído tú porque no han tenido tus experiencias o por la razón que sea entonces si alguien no te sigue lo que tienes que hacer es baja el discurso explícaselo y ya está si es que es tan fácil como eso tú ahora decías que hay alumnos con altas capacidades a los que les hacen bullying tú sufriste bullying eso también te escuché hablar de ello sí pero yo lo resolví eso no lo sé no sé si esto lo he contado alguna vez pero te lo voy a contar sí exclusiva vamos mira yo iba a un colegio bastante chungo ¿vale? bastante chungo porque había como una integración en fin había muchos gitanos los gitanos son hay gitanos buenos y gitanos malos hay españoles buenos españoles malos para que luego la gente nos diga ha dicho que hay gitanos malos sí los hay malos ¿vale? ¿por qué? pues porque eran vivían en una zona chunga y venían y te caneaban pero no era o sea te caneaban de verdad eran peleas tela o sea esto tenía su peligro te cargaban el carro que es una expresión que me gusta mucho ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que tú tienes que aprender a lidiar con eso yo tenía amigos gitanos además con los que llegaban muy bien que me daba mucha pena porque académicamente eran muy brillantes pero lamentablemente sus padres llevaban al mercadillo entonces dejaban de estudiar bueno el caso es que a mí me pegaban venían chavales de pueblo muy brutos muy brutos muy brutos pero muy brutos no te haces una idea entonces como yo era el listillo me caneaban entonces yo dije esto hay que resolverlo y entonces ¿cómo lo resolví? me hice amigo de un chaval que se llamaba Roberto Navarro recuerdo su nombre porque el otro día lo encontré por Instagram y le escribí bueno este tipo tenía 16 años cuando los demás teníamos 14 entonces yo que hice subcontraté sus servicios le dije ¿tú qué quieres hacer? me dice yo quiero estudiar o sea quiero probar no te preocupes yo voy a hacer que tú probes me está dando un poco de pudor contar esto porque lo estoy confesando por primera vez me parece maravilloso la estrategia es muy de Robert Greene también sí entonces yo que dije y a cambio a cambio quiero protección claro es que a mí me curraban o sea para que te des una idea a mí me tiraban de las orejas tenía muy de soplillo y entonces me hacían sangre por aquí joder o sea estamos hablando de de cosas serias ¿vale? y entonces claro me ponían las orejas súper calientes tío me tiraban de las orejas no sé qué me pegaban en fin era terrible aquello o sea era bullying hard hard bullying ¿compañeros de tu clase o gente del de todo porque en un cole al final yo era muy vulnerable ¿vale? y entonces le digo a este tío tú me tienes que proteger entonces yo llegaba allí a mi examen de matemáticas yo le decía tú ponte aquí a mi lado yo ¿en cuánto tiempo hacía el examen? en cinco minutos de reloj porque yo lo veía y además como te decía es que no pensaba digo pero es que esto es muy fácil entonces yo le hacía el examen a este que yo calculaba que tenía que sacar un 6 no más porque claro como el tipo pues suspendía siempre que sacara de repente un 10 era como una cosa bastante anómala con lo cual yo decía lo voy a rellenar para un 6 y medio 7 y le hacía así y se lo pasaba entonces recuerdo un día que viene un tipo de pueblo no recuerdo el nombre pero era un tío burro 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 y empieza a pegarme sin ton ni son y yo me dejé pegar también te van a echar en cara que te metes con la gente de pueblo no es que este era muy bruto y que yo soy de pueblo por cierto es que da igual corcubión que lo menciono en todos los bueno yo también soy de pueblo yo nací en Santibania de Bejar mis padres son de Medinilla y viví en Piedraíta y soy muy de pueblo pero estos eran de pueblo ver bestias eran burros eran tíos como muy grandotes entonces este me pegaba porque los niños se pegan pero se pegaba me pegaba bien entonces viene un tipo a pegarme y yo me dejé pegar entonces se forma el típico corro cuando se pegan los niños todo el mundo ahí alrededor yo no me defendí porque tampoco me podía defender porque ¿qué ibas a hacer? ¿qué iba a hacer? entonces me empieza a pegar y aparece el Roberto Navarro y le mete un leñazo pero como en las películas sonó y dijo el tío ya venía venía el profesor por ahí y venía por supuesto a detenerle y meterle en el cuarto oscuro o lo que fuera y dice el tío el que vuelva a pegar a More le machaco la cabeza y desde aquel día nadie me pegó o sea este era el tipo duro del colegio era el tipo duro era el tipo repetidor era el tío que tenía 16 años cuando tenía 14 entonces ¿está bien esto que hice? no pero era lo único que podía hacer yo necesitaba protección es que yo estaba yo era muy vulnerable ¿sabes? o sea a mí me pegaba mucho entonces ¿yo qué hice? subcontraté los servicios de alguien que podía hacer lo que yo no podía hacer que era defenderme ¿a cambio de qué? yo di lo mejor que podía hacer que era decirle oye tú vas a aprobar y yo subcontraté los servicios si hay algún profesor al mismo que me está viendo dirá pero este tío hizo aprobar a otro sí hice eso pero yo era mi integridad física yo me la estaba jugando ahí supiste qué hacer cuando no sabías qué hacer probablemente ahora mucha gente esté viendo esto y estará diciendo pero qué barbaridad está haciendo apología a la violencia no 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 era lo único que podía hacer apología de la defensa efectivamente yo estaba haciendo apología de la defensa entonces yo subcontraté unos servicios a un guardaespaldas que yo no tenía ¿a cambio de qué? a cambio de mis servicios de aprobar matemáticas en este caso y no me volvieron a tocar todo el mundo entendió la lección funcionó fenomenal fue un remedio expeditivo pero que ahorró muchas palizas efectivamente un poquito de violencia eliminó la posibilidad de mucha violencia es muy complicado cuando a ti te pegan todos los días o sea eso hay que vivirlo ya lo cuentas y suena es muy complicado cuando a ti te pegan todos los días claro tú llegas allí te quitan el bocadillo te pegan se meten contigo eres el débil ¿sabes? entonces eso hay que gestionarlo y no eran tiempos en los que tú fueras al director y dijeras es que me pegan ¿y en casa? no tampoco lo decía ¿sabes? por eso entiendo muy bien los niños que sufren bullying claro es una cosa muy complicada y ahora eso se acentúa con redes sociales ¿sabes? es un problemón entonces ¿yo qué hice? pues lo gestioné de mi manera no sé si mejor o peor pero evidentemente a mí me funcionó claro es que dentro de lo trágico que era aquello tú luego te ibas a casa y estabas protegido pero ahora con esto que dices tú de las redes y todo eso te vas a casa y te acosan por otro lado y te hacen bullying por otro lado sí, sí, sí entonces yo no me quiero imaginar el estrés crónico al que hacen frente esos niños y los resultados irreversibles que ese estrés crónico tiene es un problemón o sea yo lo estoy contando un poco así de cachondeo y tal porque lo recuerdo con muchísima distancia pero claro ¿qué hubiera pasado si hubiera las redes sociales en aquella época? yo probablemente como soy bastante bicho de ordenadores hubiera hackeado la cuenta que me hacía bullying y bueno en fin hubiera atacado por otro lado porque yo aprendí a defenderme claro pero no es fácil o sea es un problemón y luego por ejemplo mi hijo tuvo bullying y lo supe hace muy poquito porque él no nos dijo nada y fíjate que nosotros insistimos oye si te pasa algo me lo dices tal 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 pero era un amigo suyo ni dialogando con él ni diciéndole oye que sepas que nos puedes contar nada 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 y luego es una persona con la que él se lleva más o menos bien pero en su momento le hizo bullying y él lo pasó mal y es complicado porque a veces tú no lo ves no sabes que le pasa algo raro a lo mejor le observas pero es difícil y ahora que lo sabes eso hay ciertas cosas de su comportamiento entonces vale ahora entiendo claro como no lo vi o si pero a posterior es muy fácil hacer claro claro sabes cuando ya te lo confiesa un día y te dice pues mira me pasaba esto con este y dices ostras y que cosas ves ahora porque no las veías entonces que dices vale comportamientos de pues eso más irascible más sí o ir al cole o yo que sé que notas que no quiere quedar con ciertas personas bueno y hay algo de tu personalidad a día de hoy que crees que es consecuencia de aquello absolutamente vamos a ver mira un día hablaba con Santiago Segura y claro a Santiago también le toscaban bueno no sé si le hacían bullying no recuerdo exactamente porque tampoco me quiero meter en cabeza de los cebaras pero no tuvo digamos una infancia normal correcto y entonces yo por qué desarrollo el sentido del humor por esto es decir el sentido del humor al final es una defensa es un escudo y si tú eres gracioso pues obviamente tienes más amigos eres capaz de lanzar dardos con la palabra eres capaz de ser más elocuente y todo eso te ayuda mucho y yo soy como soy por los problemas que he tenido de hecho todo el mundo es como es por los problemas que ha superado y si tú tienes una infancia yo le decía a mi hijo mi hijo es bastante guapo yo le digo Dani ser guapo no es una ventaja ¿sabes? o sea está bien pero en mi caso yo no soy guapo entonces me lo tengo que currar más yo le ponía el ejemplo de ligar si tú tienes que ligar y no eres un super dotado no eres un Brad Pitt o te la llevas con el pico olvídate de estar muerto porque obviamente con mi cara bonita no voy a ligar entonces a mi no me convence de que ser guapo no es una ventaja bueno es una ventaja a priori pero llega un momento que dejar de ser guapo entonces pero todo ese intelecto que tú has tenido que desarrollar y todo ese sentido del humor y toda esa capacidad de venta porque al final ligar es como vender pues tú lo desarrollas porque lo necesitas ¿tú crees que no hay guapos inteligentes entonces? no sí que los hay sí que los hay claro que los hay por supuesto que los hay pero mira por ejemplo nosotros nos íbamos de de cachondeo con 5hombres.com y estaba en el elenco Javier Vega y Nancho Novo que estaban solteros en aquella época entonces Nancho Novo sabía ligar Javier Vega ¿no? ¿por qué? y los dos son gallegos porque Nancho es un tío que es un seductor y tú tiene mucha calle y tiene mucha calle efectivamente y el cabrón de Vega le entraban porque era guapo y yo le decía Vega es que no sabes ligar tienes que apetear ligar ¿sabes? porque es muy fácil todo o sea si tú lo tienes fácil en la vida básicamente te lo curras menos pero si tú lo tienes complicado te lo curras más y cuando aprendes a currértelo pues ya tienes esa enseñanza para el resto entonces ¿por qué yo soy como soy? porque obviamente me lo tenía que currar me lo tenía que currar para ligar me lo tenía que currar para ser divertido con los amigos para que no se metieran conmigo entonces todo eso desarrolla un sentido del humor ¿por qué Santiago es tan ácido es tan rápido es tan inteligente? pues probablemente por lo mismo es un tío de Carabanchel es muy interesante esto porque ahora mismo hay una gran polémica en el mundo de la comedia en Estados Unidos por un monologuista que se llama Matt Riffe que es guapo pero no guapo como podía ser Javier Vega porque Javier Vega entiendo que nos referimos más a resultón sino guapo como podría serlo John Cortajarena o un modelo sí, un súper guapo es un chico guapo de que podría ser dedicarse a la moda y ser pues imagen de Dolce & Gabbana y cosas así y es cómico y entonces claro eso genera muchos prejuicios y además y él mismo lo admite tiene un éxito increíble y está cerrando pues arenas como dicen teatros enormes para actuar allí en Estados Unidos en el que él lamenta que hay un porcentaje muy alto de la gente que va que no tiene idea de qué esperar porque no conoce el stand-up y va porque él es un fenómeno en redes sociales y porque es muy guapo pero lo están defendiendo mucho otros cómicos que dicen será muy guapo y lo que quieras pero este tío lleva batiéndose el cobre con nosotros años y años y yo lo defiendo también claro ¿sabes por qué lo defiendo? porque la gente mira cuando yo hice Torrente 4 con Santiago Segura tenía un papelito entonces yo tenía una escena con Belén Esteban y con Kiko Rivera hablando de guapo bueno Kiko Rivera en aquella época se puso a hacer de DJ y llenaba discotecas entonces yo tenía amigos que eran DJs y decían es que no entiendo cómo le pagan tanto pastón a este tío que no sabe pinchar que no sé qué yo decía para un poquito el carro campeón ¿este tío llena la discoteca? sí ¿tú? no si yo tengo una discoteca ¿a quién contrato? ¿a Kiko Rivera? ¿por qué? porque me la va a llenar y yo lo que quiero es vender copas es un negocio sí ya está entonces tú lo que tienes que hacer es preocuparte primero de pinchar bien y segundo preocúpate por tu marca personal porque este tío la tiene no es que es el hijo pero si es que me da igual o sea este tío llena y tú no llenas se acabó la discusión que este tío llena los pabellones fenomenal ahora no pero escucha lo que te estoy diciendo perdona el resto de cómicos le defienden la vieja escuela de la comedia angelina yo creo que es la escena de la comedia de los ángeles y tal lo defiende y dice tan cómico como nosotros y tan bueno como nosotros ¿qué culpa tiene? no lo defienden diciendo pues si llena de puta madre no no dicen yo te digo yo soy cómico es como si aquí qué sé yo pues imagínate no sé me lo invento se mete Mario Casas Mario Casas es un monologuista de éxito y aquí sale pues los chanantes o Agustín Jiménez o la gente que lleva toda la vida en esto y dice no no Mario Casas estuvo con nosotros y es uno más de nosotros lo que pasa es que él es guapo claro o sea que te quiero decir ¿qué pasa? ¿que no puede ser cómico? ¿no puede ser gracioso por ser guapo? es que esto es una estupidez o sea llegamos ya a ese punto en el que no pero porque mucha gente tiene el concepto que tú has más o menos esbozado antes pero es verdad que si eres feo es más fácil que tengas que que te lo te hace curar claro pero fíjate no es un argumento excluyente es decir tú puedes ser guapo y gracioso y puedes ser feo y un tieso ¿sabes? sí lo que pasa es que si tú eres feo y quieres ligar no te queda otra que ser simpático lo que lo que es verdad es que hay pocos guapos graciosos eso es verdad y ya sé pero eso es estadística eso es pura estadística guapos que tú digas dios mío como me meo con este con esta chica guapa con este chico guapo hay pocos claro y luego pasa con a mí no se me ocurre pasa con los actores tú de repente dices Brad Pitt es que está buenísimo yo veo a Brad Pitt y yo no soy homosexual pero me dan ganas de hacerme homosexual porque el tío es la perfección absoluta bueno me pasó el otro día estaba cenando con Alex González guapísimo también claro lo miro y dentro de mi heterosexualidad más que demostrada de repente lo miro y digo este tío está buenísimo en persona también y me dicen amigos míos pero ¿cómo? si a ti te gustan las tías digo ¿pero qué pasa? que no puedes reconocer que un tío es guapo es que es una estatua griega o sea tú le ves parece hecho por ordenador pero es que además el cabrón es simpático es gracioso venga hombre estuve hablando con él y digo pero que asqueroso también Dani Rovira me dijo exactamente lo mismo de John Cortajarena yo digo pero será asqueroso este tío entonces claro yo estaba hablando con él y me cae bien ¿sabes? entonces digo joder pues puede ser guapo y buena persona y simpático y agradable claro que sí no es excluyente en absoluto y puede ser un actorazo y fíjate Brad Pitt que es que es un actorazo como la copa de un pino entonces claro al final tampoco vamos a decir que todos los guapos ¿sabes? a denostarlos porque nosotros seamos feos pues es envidia amigos es envidia si es cierto que al final esa capacidad de hacer reír nace muchas veces como mecanismo de defensa absolutamente ¿cómo sobrevivo yo al ecosistema este a la jungla de la adolescencia? pues el guapo normalmente sobrevive porque es el que juega bien a los deportes porque juega muy bien a los deportes y hay uno que está en tierra de nadie que dice tengo que ser gracioso tengo que ser el payaso ¿sabes que yo era el payaso del cole? porque de hecho a mí me decían siempre decíamos como festivales de artistas y había como presentaciones y tal y la gente me decía cuenta este chiste y yo no sabía que era gracioso y yo decía pues cuéntalo tú me decía no, no, cuéntalo tú que lo cuentas mejor entonces yo desde pequeño no se había contado chistes y yo salía allí y contaba mis chistes entonces la gente se moría de risa y la gente decía cuenta este otro cuenta este otro y ahí descubrí yo que era gracioso porque yo no tenía claro que era gracioso o sea tú cuentas chistes porque es una cosa como innata para ti hasta que la gente te dice no, pues tú eres muy gracioso ah, pues vale empiezan a decirte no, no, tú, tú cuéntalos tú sí, efectivamente le pasó a mi amigo Daniel a la cámara que es cómico que es muy gracioso y el tío hacía voces imitaba entonces él llegaba a su madre tarde al colegio y entonces él se aburría y como se aburría empezaba a imitar voces al aburrimiento entonces él pensaba que todo el mundo imitaba voces cuando sus padres llegaban tarde al colegio o sea, él directamente de su cabeza decía pues esto es una cosa que todo el mundo hace entonces cuando se ponía a imitar voces la gente se moría de risa hasta que se dio cuenta que era una cosa que realmente era un don que él tenía efectivamente ostras, qué bueno sí, sí a veces te das cuenta de cosas que tienes ahí guardadas y dices ah, pues mira hago esto que la gente no sabe hacer y ahí es donde empiezas a descubrir un poco tus talentos ocultos y entonces a partir de ahí yo me convertí en muchas veces me dicen ¿qué eres? digo, yo soy gilipollas profesional o sea, que hay un montón de gilipollas amateur por ahí ¿vale? pero yo hago gilipolleces pero me llaman a mí y me pagan por eso ¿sabes? y luego ya descubrí el mundo charlas que el mundo charlas para mí ha sido el gran descubrimiento porque lo que hago es que hago unas conferencias muy divertidas pero meto todo esto de lo que estamos hablando pues reflexiones mías bueno, pues todo lo que voy descubriendo un poco por compartir ¿qué pasa? que si tú lo haces en modo gracioso pues el humor al final es un vehículo excelente porque hace que tú llegues a los demás y estén todos como muy atentos ¿no? hay muchas más cosas de las que tengo que hablar contigo pero me parece que estaría bien que lo dejásemos para una segunda parte no sé ni cuánto tiempo llevamos llevamos un rato bueno, si quieres te lo digo ¿cuánto tiempo llevamos? dos horas y media no ¿sí? ¿me lo estás diciendo en serio? sí hostia, te juro o sea, ahora mismo tengo la sensación de que acabamos de empezar eso es maravilloso eso a mí cuando me lo dice la gente que viene me quedo súper contento porque lo horrible es la gente que dice pero cuánto llevamos tío te juro llevamos aquí toda la vida te juro que tengo la sensación ahora mismo de que acabamos de empezar pues eso y de hecho te voy a preguntar una cosa ¿te ha pasado que has estado entrevistando a alguien y de repente notas que no hay conexión con la otra persona no hace falta que me digas nada que estás como que la otra persona se quiere ir que no está a gusto que no está cómodo o que tú estás diciendo uff, a este no le voy a sacar partido me ha pasado algo muy bonito y que bueno, de hecho te puedo decir porque la gente la gente lo percibe y me lo ha comentado tú no sé si te acuerdas que hace no demasiado le dieron un goya a una actriz novel de 89 años o una cosa así 87 años Benedicta Sánchez por actriz de mi tierra por una película hecha en mi tierra que ahora he olvidado el nombre y me sabe fatal de Oliver Lache dirigida por Oliver Lache bueno pues a Benedicta cuando estaba se tenía que ir creo a la ceremonia de los goya estaba dándole charlas y entrevistas a todos los programas sabidos y por haber porque además era un caso excepcional por lo que te digo era una actriz novata de 80 y pico años y le iban a dar un goya y en ese en esa vorágine promocional estaba incrustado lo que tú digas en aquellos tiempos en los que yo viajaba con mi mochila con una grabadora y dos micrófonos si tú escuchas esa charla ella al principio está que es que no quiere saber ya nada yo lo noto está cerrada responde de mala gana la pobre mujer porque está cansadísimo repito tiene casi 90 años está metida en toda esa vorágine de promoción y ya no quería saber nada de nadie ni de nada pero yo entiendo que realmente mi trabajo empieza ahí es decir vale esta persona no tiene ahora muchas ganas pero yo tengo que esforzarme para que ella se sienta a gusto y que no se convierta tanto en un trabajo de promoción y que pasa a ser una conversación agradable y que ella sea la primera que la disfruta pues hacia el final de la conversación eso lo puedes escuchar se puede escuchar prácticamente la que no me deja marcharme es ella y de hecho cuando apago la grabadora me dice pero quédate hombre te pongo unas galletitas y tomamos un café y tal ¿sabes por qué? no porque tú escuchas muy bien entonces para hacer grandes entrevistas tienes que escuchar yo hay veces que me entrevistan y noto que la persona yo es que hago muchas entrevistas también entonces yo os he pedido que el entrevistador está al servicio del público y hay muchos entrevistadores muchos de conocidos que quieren estar por encima de la entrevista y eso es horrible pero tú escuchas entonces cuando la gente se siente escuchada quiere hablar y cuando quiere hablar pues te cuentan cosas que no han contado nunca o están a gusto o se les pasa el tiempo entonces encontramos ese momento flow que dice que tiene el apellido es impronunciable ese es un gran libro también entonces cuando tú fluyes cuando te dejas escapar la gente escucha y eso hace que la gente en su casa también escuche sí, sí creo que algo de eso hay y volvemos a la escucha sí hemos cerrado el círculo ¿te das cuenta? qué bonito sí y al inicio te hablaba del ensayo ese que te voy a recomendar encarecidamente que se llama cállate que realmente va mucho de eso de que nos obsesionamos por hablar bien todos queremos hablar bien hay clases de oratoria estamos empeñados en hablar bien pero pocos saben callar bien y callar bien es súper interesante y súper edificante tanto para ti como para la otra persona porque la otra persona desarrolla confianza en ti se siente a gusto le transmites muy buena energía porque puede compartir contigo y le vas a escuchar de verdad porque se nota cuando alguien te escucha de verdad se nota ¿sabes quién es la mejor escuchadora del mundo mundial? Rosalía Manjón Gómez que es mi mujer o sea Rosalía es la tía que más escucha de repente me dice pues mira tu madre me ha contado otra cosa y yo digo ¿pero cómo te ha contado a mi madre? pero si a mí no me la ha contado nunca o fulanito me ha contado amigos míos porque los escucha efectivamente cuando tú escuchas a la gente Rosalía es una psicóloga increíble o sea te escucha y te dice esto es así 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 porque es innato para ella y como está escuchando y escucha de verdad la gente tiende a contarle cosas ¿sabes quién es muy bueno escuchando también? ¿quién? José Mota sí bueno conmigo por lo menos cuando estuvo aquí lo fue vino con la mente muy abierta porque detecto en tu respuesta que está abierto a debate no, no, no no está abierto a debate lo que pasa es que José tiene como varias velocidades cuando está grabando cuando está creando cuando está en una vale a José lo entrevisté yo José es súper amigo mío lo sé por eso por eso te lo mencionaba y a José lo entrevisté el otro día en un evento de odontología de un amigo nuestro común y entonces fue muy gracioso yo le dije oye mira vamos por aquí por aquí más o menos para tener un cierto esqueleto porque claro en un directo no es como un podcast y fue muy divertido porque claro luego fuimos por donde nos dio la gana como yo le conozco mucho y además y va por libre también he trabajado mucho con él la cabeza le va claro entonces yo sé más o menos un montón de anécdotas cosas tal y depende de cómo estaba el público y salió por peteneras y claro nos rimos un huevo bueno tú no sabes yo he escrito muchas cosas con José y fluimos mucho siempre me lo dice es que contigo fluyo y sabes por qué fluye porque yo le escucho aporto sobre lo que él me dice y vamos construyendo en ningún momento cortamos la conversación o cortamos la raíz de la creatividad sino que vamos construyendo siempre mira hablabas de lo de si he tenido entrevistas así con menos conexión luego en el otro extremo está la que tuve con José o sea instantáneo en cuanto se sentó y eso lo mismo que te decía de Benedita te digo con la de José eso es algo que ha detectado perfectamente la audiencia es como hablabas de frecuencias es como que él y yo vibramos en la misma frecuencia en el mismo momento en el que tomamos asiento y fue una conversación maravillosa y me consta que a él se lo pareció porque a raíz de eso hizo por mantener que mantuviésemos relación que siguiésemos hablando y me siento muy privilegiado porque efectivamente tengo muy buena relación con Kong además José tiene una agenda horrible sí ¿sabes? entonces pillarle no es nada fácil ¿sabes? sí y a mí tampoco me lo puedo imaginar pero me habían hablado tanto de ti ¿sabes? un montón de referentes que yo estaba diciendo este tío no me llama a mí me llaman todo el día para entrevistarme en podcast y yo casi siempre digo que no porque es que estaría todo el día en podcast no me dará la vida pero yo quería que tú me entrevistaras entonces yo estaba yo estaba pensando no voy a llamar yo vamos a dejar que yo lo sé a mí me lo varias personas me insistieron me lo dijo Sari también invitados ilustres Sari me dijo tienes que tienes que hablar con More Pablo Fuente me dijo tienes que hablar con More el propio José Mota me dijo tienes que hablar con More y de hecho cuando Sari lo dice en su episodio del podcast en los comentarios hay mucha gente que dice yo también te recomiendo que hables con More habla con More que sería un episodio estupendo o sea que la gente te tiene en alta estima y valora tu conocimiento y presume que vas a aportar grandes cosas en un formato como este espero estar a la altura de las expectativas y que los comentarios sean por lo menos que no sean negativos no seguro que no y seguro que volverás si quieres volver y seguiremos arreglando el mundo tú y yo aquí en el fondo esto son conversaciones como digo yo de bar con un amigo sabes y es como salen bien los podcasts cuando la gente se relaja y realmente empieza a contar pues lo que contarías con un amiguete creo que sí creo que sí porque la gente se siente partícipe eso me lo han dicho mucho me siento que estoy como si estuviese con vosotros con un café es que claro porque no es una promo sino que estás charlando con dos amigos entonces estás contando cosas que bueno puedes estar más de acuerdo con unas o no pero al final pues son conversaciones de dos amigos te agradezco muchísimo que hayamos mantenido esta y como te digo no creo que tardes mucho en volver por aquí bueno voy a volver antes aunque no sea para el podcast para arreglar la mierda de iluminación que tienes vale vale no no pues vienes tío haces aquí lo que tú consideres esto está mira aquí vamos a poner esto aquí vamos a poner esto y aquí vamos a poner esto que tampoco queremos unos neones de youtube y el día que lo haga bien no por favor el día que esté esto bien tal empezaré el episodio diciendo veis mejor esto verdad bueno se ha pasado more otra vez por aquí tal y como prometió cuando estuvo total en su charla pues esto se iluminará mucho mejor muy bien yo me encargaré de esto te lo agradezco mucho oye pues muchas gracias y cuando quieras esta es tu casa gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias así y aquí aquí